¿Qué tal amigos de el What If Podcast? ¿Cómo se encuentran? Soy su anfitrión Emilio Valverde y estamos en una nueva grabación episodio de este hermoso podcast que tanto les encanta. Vengo acompañado del queridísimo Uncharted Roby. Hermano, ¿Cómo estás? Soy bastante contento, bastante ilusionado de que sea domingo, domingo, ¿Qué estamos hoy? Domingo veintiuno. Hoy estamos a domingo veintiuno. Domingo veintiuno. Domingo veintiuno. Domingo veintiuno. Ok, pues es un día, hoy nos levantamos a tiempo, hoy no, parece que no estamos tan desvelados. Ah cabrón, bueno, traigo mis lentes de inspector de chichis. Ah canijo, a ver muestra, algunas muestras no tienes por ahí güey de lo que has investigado. Me los puse nomás pa mamonear, no me acuerdo que te iba a decir ahorita fuera de cámara y se me quedaron y ahorita que me volteé a ver en lo de la cámara dije, achinga. Pero ya, ok, volvemos a la normalidad, este sí, veintiuno, veintiuno de agosto, domingo, fresco, cerca de las once de la mañana estamos aproximadamente, pero pues a gusto, a gusto, ¿no? Que me mencionabas, a lo mejor la gente no lo puede ver, pero tengo el ventilador bastante cerca, un ventiladorcito de torre. Sí se ve tu ventilador ahorita de torrecita, güey. Ah, exactamente. Créeme que no, no me da nada, o sea, mínimo, es súper mínimo, este ventilador es un abanico de mano. Pero. Es, 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 es otro pedo aquí la playa. Pero es por, o sea, es por tu, o sea, es por el calor que hace o es porque esa madre no sirve. Eh, no, es por el calor, o sea, calor relativo. Ahorita estamos frescos, es, son veinticinco grados a lo que estamos ahorita. Entonces, a ver, yo, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, yo amanecí a dieciocho, veinte, a mí eso es fresco. Ahorita veinticinco es como que, a chinga, ahorita quiere, quiere amanecer, este, como que quiere hacer calor. Pero no, mira, eso es a lo que estamos amaneciendo. Vale. Y bien lo habías dicho una vez, ¿no? Que tú ni en pedo te vendrías a, a vivir a la playa. No, güey, es que, bueno, yo he ido de vacaciones obviamente con mi familia. Y me gusta mucho, o sea, la playa es muy bonita, de hecho, siempre que llego, lo primero, lo primero que pienso cuando, cuando me topo con toda esa cantidad de agua, digo, oh, gloria de las glorias, y todo eso, y luego al final me lleva la cachetada, pinche calor, güey. O sea, me gusta mucho visualmente cómo se ve la playa, también, normalmente a donde yo he ido son pueblitos, entonces, está muy cómodo, hay muy poca gente, obviamente a menos que sea temporada alta y hay un chingo de turismo, pero independientemente de eso, realmente sí, se me hace muy bonito ir, pero estando aquí en la ciudad, o sea, me siento tan cómodo donde vivo que, que no me dan ganas de ir a la playa, aparte yo lo que tengo es que me pican un chingo los mosquitos, güey, pero un putero, güey, putero, me pican los mosquitos y como cagan, güey. Se puede deber al, al dióxido de carbono que, que emanas de tu cuerpo, pues, ¿sabías eso? A chingar, ¿por qué, güey? Eh, tiene mucho que ver, podría ser, este, muchos factores, la más común podría ser por cigarro, pero pues tú no fumas, tengo entendido, a ver, tampoco estoy científico. No, no, de neta, y era castroso, güey, porque ya cuando me agarraban, por ejemplo, en una peda, todo ebrio, lo que querían era fumar a este pendejo, y yo nunca me dejé. Es que no, no, nunca le, yo nunca le vi el chiste a fumar, güey, personalmente nunca le vi el chiste a fumar, entonces. Híjole, creo que es con la misma filosofía con la que yo partí, supongo que es cosa de otra parte, ¿sabes? Es un vicio hasta hoy, o sea, fui fumador casual, y digo, fui porque me he demostrado a mí mismo que sí, ahora sí que el típico cuando quiera yo lo dejo, pero a mí sí me funcionó, o sea, afortunadamente a mí sí me funcionó, lo que no podía dejar, vato, era el vape, ese me costó un huevo. Ah, sí, pero todavía estuviste echando tu vape hace poquito, ¿no? Sí, pero fíjate, también tuve como en la saga de decir, nah, ya no quiero, ya no quiero, porque sé que a la larga me va a hacer mucho, o sea, deja tú el cáncer y esas cosas, que obviamente son cosas súper importantes. No, sí, no pasa nada con el cáncer. O sea, pero yo creo que es lo que la gente, como que, como es algo muy, un factor muy a largo plazo, güey, o no, quién sabe, ¿no? Pero como es un factor muy a largo plazo en la mente de las personas, creo que es lo último que piensan. Es como, ah, mira, mi tío, mi abuelito vivió hasta los noventa y tantos y fumó toda la vida, ¿sabes? Esas cosas. A mí lo que me preocupa mucho, mucho más mi condición física por a lo que me dedico. Ah, sí, sí, claro. Pero por eso más que nada lo hice y no, no me gustan las dependencias, o sea, no, no me gusta pensar que dependo de alguna forma del, de algo, en este caso el cigarro. Exactamente. Pero mira, lo bueno es que lo dejaste, porque yo también durante un tiempo, a lo que más, no sé si decir que, que se volvió una adicción, pero, eh, como cuando les platicaba que yo sí tomaba mucho, era de que cada semana me reunía con mis compas y a tomar, a tomar, a tomar, hacemos un montón de estupideces ebrios, pero sí llegó un punto en el que de pronto lo dejé y nunca sentí la necesidad, porque hay gente que ya, digo, cuando ya es alcohólica, ya no puede dejarlo. Si ya la necesita para sentirse bien, entonces van a tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, o sea, todo tipo de sustancias, digo, si quieren en algún momento para probar, pues la vida es muy corta, pero pues no, no la consuman tanto como para que su vida se haga aún más corta. Que se acorte más. Siempre tengan mucho cuidado con eso, pero sí, eh, digo, por ejemplo, yo siempre tuve la curiosidad sobre el cigarro, güey, porque todavía la, actualmente, es una de las drogas normalizadas, porque digo, no, no vais a hablar de marihuana, güey, porque la gente se espanta mucho. A mí no, a mí no me gusta, o sea, yo personalmente nunca he sido partidario de meterte en nada, o sea, yo creo que somos capaces de soportar todo tipo de, de presiones, porque normalmente lo que me decían con el cigarro es, no, es que eso te tranquiliza, güey. Y yo, pues, vato. Ajá. O sea, porque yo nunca lo, o sea, realmente si necesitaras eso para tranquilizarte, te dirían desde chiquito, ah, sé que tienes que fumar cuando te sientas estresado, y no. O sea, realmente ya fumar, por ejemplo, en mi prepa era de, solamente para sentirte como parte del, del, del crew, güey, así de, oh, su madre. Ah, huevos, sí, sí, sí. Fumar, güey. Ok. Claro. Vale, sí, súper entendible. Y luego, cuéntame más. Es, son cosas también de madurez, porque yo me acuerdo que simplemente no, no quería, pero sí traía mucho ese, ese feeling de querer encajar, machín. Sobre todo porque pues era como yo el, el, bueno, parte de los inadaptados, ¿no? Ya, ya habíamos hablado un poquito de eso antes en otros podcasts, de que antes, pues, te gustaban los cómics, te gustaban las películas de superhéroes, te gustaban las series, y era algo como, ay, este pinche y friki, ¿no? Antes no eras geek, geek se escucha muy, bueno, depende a quién le preguntes, para mí se escucha como muy, uff, uff, el señor geek, ¿no? Antes eras friki, antes eras raro, antes eras un pinche inadaptado cualquiera, pero, pues, ya ahorita haciendo las cosas muy geeks, a mí me agarró, digamos, chavo, esa, como, esas ganas de leer cómics y todo, y, a ver, yo sí probaba esas pequeñas dosis de pertenecer, porque yo era el payasito del grupo, el que hacía reír a todos, entonces, pues, me respetaban los, 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 los raros del salón, me respetaban los chidos del salón, me respetaban los que se agarraban a putazos, me respetaban las niñas del salón, entonces, era como todo, se sentía chingón, pues, pero sí quería yo probar esas dosis, una vez, güey, o sea, ese ya fue, ahorita me acuerdo, y fue como la meca de la estupidez, fumaban hojas de cuaderno, güey, o sea, como que, no sé si ya era su necesidad, pero yo me acuerdo que los veía y yo, wow, ok. Yo tenía un compa, un compa en la prepa, que estaba buscando, digo, para aquí, bueno, no, no doy explicaciones, nada más, quien sepa pero el chico es que trató, o sea, metió su marihuanol en una manzana y desde ahí se la vapeó, güey, el pato, hijo de la chingada, güey, o sea, buscaba de todo y también, obviamente, la que dicen, bueno, la del, con el foco es para otra cosa, pero, o sea, utilizaban todo tipo de objetos que pudieran encontrar para, pues, para poderse vapear con ellos y era de, güey, locura, ese, ese vato me caía bien, ese vato me caía, y lo, y fíjate, o sea, a pesar de que todos decían, no, ese güey es un marihuana, nunca en la vida va a hacer nada de su vida, me, me lo encontré hace, no, ya tenía como unos cuatro años, iba a entrar a la universidad y él le me decían, no, ya, ya le bajé, güey, ya quiero estudiar, este, y, y por lo que supe, sí terminó su carrera y todo, güey, o sea, para que vean que uno no está totalmente perdido, nada más uno se hace pendejo, que es otra cosa. También, sí, siempre he querido que es una combinación de, de cierta incapacidad, eh, mental, o sea, no, se escucha como, como muy ofensivo, ¿verdad? Pero no, no va por ahí, o sea, me refiero a que siempre, o sea, si hay un problema, las personas que, que básicamente no pueden salir de, de algún círculo que están repitiendo, de algún vicio, es, es, yo creo que es 50-50, o sea, es realmente echarle las ganas, y el otro 50, reconocer que hay un problema y buscar ayuda para ese problema, pero también hay, no quieres salir de ahí, un poquito reflejado, porque yo he tenido ciertas cosas, ciertos círculos en los que yo no quiero salir, no tan graves como alcohol, drogas, ese tipo de cosas, pero a ver, si hay cosas que me dan un, como ese shot de dopamina, que yo sé que está mal, que, que se haga un premio momentáneo, digamos, no sé, como el estar procrastinando mis cosas, sé que al final se me va a juntar todo, y que voy a estar como pendejo queriendo hacer todo, y no voy a hacer nada, y eso me va a causar una sensación de insatisfacción muy cabrona, pero reconozco también que yo decía, ay, bueno, a lo mejor no esté tan mal, si se me va, si se me hace un poquito tarde, ¿sabes? Siento que es un poquito 50-50 lo que uno tiene que hacer, o sea, 50% sí es un problema que tenemos, 50% también es el querer cambiar las cosas. Fíjate, ahorita que estabas platicando sobre cómo antes el friki era el extraño, yo me acuerdo mucho en la primaria que había etapas muy raras, o sea, había momentos donde, o sea, si eras de, ah, ese güey le gustan los superhéroes, no mames, pero cuando salió una película nueva, no sé, de Spider-Man, los X-Men, me acuerdo mucho de cuando salió la de X-Men 2, todos los niños andaban con sus lápices aquí entre los dedos para fingir que eran Wolverine, pero las maestras nos decían, me acuerdo, una profesora nos dijo una vez, si van a andar así, porque están así, mira, tal cual, no sé que tengo dos lápices, este era Wolverine en la primaria, güey, si eras Wolverine andabas así en la primaria, güey, pero las profesoras nos dijeron, bueno, la maestra en ese caso nos, no nos dijo que no jugáramos, volteen sus lápices por lo menos para que estén así, para que no la goma, para con la gomita, entonces éramos Wolverine para menores de edad, y me dio mucha curiosidad eso, porque cuando estaba de moda, si todo mundo, si a huevo, güey, los superhéroes a la chingada, pero el resto del año eras, era raro, güey, eras un pinche vato que no, pues que no encajaba, y no sé, o sea, me dio mucha curiosidad ese recuerdo, porque de pronto yo tenía compas que llevaban sus juguetes, también de superhéroes, cuando les compraban algo, o su álbum de estampas, o los tazos también cuando lanzaban. Ah, huevo. Y güey, me acuerdo de, no sé si es que actualmente ya no le pongo mucha atención a eso, pero la cantidad de promocionales que había para este tipo de películas era masivo, era, era gigantesco. Sí, yo creo que sí ha bajado, o sea, ahorita, porque me he dado cuenta, a ver, sí, son tiempos diferentes, se han metido, si mal no recuerdo, a youtubers, porque creo que llegué a ver a Germán en las abritas, hace uno o dos años tal vez, ahora soy Germán, o no me acuerdo, o sea, si a otros youtubers o exclusivamente él, pero son promos que te dices, qué pedo, pasamos de medabots a Pokémon, todas esas, o sea, caricaturas o series que sí tenían alguna, algún impacto en la, en los jóvenes, no sé si realmente la gente piensa que YouTube está golpeando de esa forma, como lo hacían en ese momento, nuestra cultura a los jóvenes, o si sí está realmente, y yo simplemente me estoy haciendo viejo, ¿verdad? Para mí esto es como, ok, un ratito YouTube y ya. Es que vato, o sea, no te, no las, no las has visto así, a mí, a mí a veces me, cuando siguen stream, te llegan comentarios de, pues, todo tipo, y ves que normalmente uno le presta más atención en un video de YouTube a los comentarios que van de acuerdo a lo que trata el video, ¿no? Porque cuando ves un mato que te pone otra cosa es de, ay, hueva, pero por ejemplo en stream si me han llegado chavillos que me dicen, Emilio, te sigo desde hace ocho años, ¿no? O luego me cuentan tu historia, Emilio, te sigo desde hace, desde que iba en la primaria y ahorita ya voy a la mitad de la carrera, o sea, ese tipo de cosas a mí sí digo, a la mierda, güey, o sea, ya es mucho tiempo, es demasiado tiempo, güey, o sea, yo empecé a hacer videos poquito después de salir de, bueno, cuando iba a la mitad de la secundaria, y ahorita pues ya terminé mi carrera y sigo aquí, entonces, ahí debe haber mucha pandilla que, dude, imagínate, empezó la primaria viéndome, la terminó, ahorita ya va a terminar la secundaria, o sea, es demasiado, y eso solo con nosotros que somos pequeños, o sea, imagínate los youtubers masivos, como dices que Germán o. El whatever, tal vez. El whatever, vato, yo crecí viendo al whatever, yo en la secundaria, yo veía al whatever, seguramente ese men debe haber sido algún tipo de inspiración en mi cabeza, aunque, aunque en este momento no maquile, yo, ¿qué? Pero era tan importante y era tan cool ser uno de los que veían a whatever tu morro que no podías evitarlo, o sea, tenías, tenías que estar ahí, güey. Entonces, no sé, yo siento que sí, en realidad todas estas figuras youtubers, nosotros ya no lo maquilamos porque tuvimos otro tipo de infancia, ¿no? Éramos, estábamos acostumbrados a que hay que ver caricaturas, hay que ver superhéroes, hay que ver Dragon Ball, o sea, eso era lo cool, güey, en ese tiempo, y actualmente ya es consumir al vato que hace videos todos pendejos sobre, ¿por qué las abuelitas son muy tiernas para la existencia, güey? Voy a hacer un videoblog contando, así, así es tu mamá cada vez que llega por ti a la fiesta, güey, o sea, como ya se te identificado es más importante y olvidamos un poquito esta, esta parte de la demasiado ficción, entonces, yo siento que va más o menos por ahí, porque aún así los niños de hoy, o sea, por decir, el UCM no es un súper éxito nada más porque sí, o sea, tienes a los vengadores en las mochilas de la mitad de los niños de la primaria, me canso, ganso de las veces que he visto la, pues, vaya, sus mochilitas de Avengers in the game, de Infinity War, de Spider-Man, me sorprende la cantidad todavía de niños que veo, ¿sabe lo que me sorprende todavía? Puedo ir a un tianguis, donde venden piñatas, a la fecha venden la perra piñata del traje negro de Tobey Maguire, es de güey, a la verga, y le identifican la araña y todo. Sí, o sea, todo, es que, pues, es el único traje negro con las telarañas y todo pintado de negro, y no sé por qué lo siguen vendiendo, o sea, a la fecha, se me hace muy raro, güey, porque ya pasaron dos generaciones diferentes, no es como que ahorita sigan vendiendo productos de Batman de Michael Keaton, güey, por decirte algo, o por ejemplo, del Batman de Christian Bale, ya no vende nada, o sea, ya no te encuentras ese Batman en ningún lado. No, es como Batman en general. Entonces, de, ah, Batman. Sí, está bien, güey, está bueno, pero sí. Es el impacto cultural que tiene cada. Me llama mucho la atención todo, o sea, cómo nos impactaron las cosas de tal forma que incluso a la fecha, pues, decimos, oye, está, está buenardo, güey, o sea, que hay que consumirlo, paps. Yeah. Algo que te iba a comentar ahorita, deja ver si se me viene a la mente de lo que estabas platicando, como que uno va haciendo su, su rama, digamos, de lo que va a querer empezar a decir, y a mí se me fue ahorita de lo que te iba a decir, justo cuando dijiste lo de la piñata. Pero bueno, de ahí me puedo abrir, me puedo abrir a otro lado, no te preocupes. Porque se me hizo bien curioso que esta, si mal no recuerdo, fue justamente esta semana, entró Dragon Ball a Fortnite. Los personajes de Dragon Ball entraron a Fortnite. En lo personal no me gustó el diseño. No. Se ven como, como mods del GTA V. Pero se agradece un chingo, ¿no? Lo que se va a hacer bien cagado es que, güey, ahora esos equipos que ven, que, que parecían imposibles, que vendían en el Tianguis, o se siguen vendiendo muy probablemente, pues ya son posibles, güey. O sea, muchos equipos de ensueño donde tienes a Superman, a Spider-Man, a Venom, hasta el Chapulín colorado en el mismo equipo, güey, es como, what the fuck? Nadie lo habré imaginado. Yo, yo me saqué mucho de onda porque durante la semana yo compré a Goku, ya lo compré. O sea, tiene sus detalles, ¿eh? Que están, que están muy buenos, por ejemplo, o sea, cuando te transformas, puedes estar como Goku base y en, en Fortnite, pues tienes que cambiar tu skin en el menú y bla, bla. Y con Goku no, o sea, con Goku puedes hacer la transformación y te cambia otra skin. O sea, está muy cagado eso, güey. Y ya, y no tienes que irte al menú, o sea, puedes hacer en tiempo real en el juego, esto es una maravilla, pero bueno, independientemente, me llamó mucho la atención porque estábamos en el menú, yo compro a Goku, lo tengo al frente, atrás de mí hay un Iron Man, un Spider-Man, un Venom, un Batman, el Chapulín colorado, hay gente que tiene a Ariana Grande, o sea, ya puedes hacer este tipo de crossovers todos locos, que curiosamente nosotros hacíamos con los juguetes cuando éramos niños, digo, yo por lo menos me imaginaba que pasaría si Goku se encontrara con, con Woody en Toy Story o Spider-Man se topara, no sé, de alguna forma con Max Steel, güey, o sea, era como ese tipo de, de cosillas que uno de morro, pues trataba de maquilar y tratabas de que tuviera lógica, güey, eso era lo cagado, pero ya en Fortnite ya chingó a su madre, o sea, ya rompieron, esa madre está más cerca de ser Ready Player One que cualquier otra cosa en la existencia de la humanidad. Sí, güey, ya es el oasis. Exacto, güey, ya es el oasis. Solo hace falta, digo, yo creo que en algún momento lo podrían hacer. Pueden meter personajes de terror que ya estuvieron en Mortal Kombat, Jason, Leatherface, Chucky, estaría cagado ver a Chucky con una metralleta, güey. O por lo menos en el skin de Chucky, güey, no sé. Ya metieron a Etsy, también está Eibor, qué otros personajes también ya andan por ahí, pues todos los de DC, Naruto también lo metieron hace no tanto. Oh, sí. Que ya, dude, o sea, güey, el otro día que vi un, vi un video en Twitch, no, en Twitter, perdón, de un Venom que agarra un Kamehameha y se lo avienta a Darth Vader, o sea, es Venom lanzándole un Kamehameha a Darth Vader, ¿eh? ¿Qué pedo, güey? Sí, güey. O sea, suena a fanfic pitero hecho en Paint, con animaciones de Paint del 2008, pero es canon. Dude, es una perra realidad. De cierta forma ya es canon. Sí. Es una perra realidad. Estamos viviendo el oasis. Dude, es que yo creo que al principio debe ser difícil para Fortnite conseguir estas colaboraciones, porque tienes que acercarte con una marca y decirle, oye, te voy a decir la neta, tu personaje va a cargar armas, o sea, en tu franquicia nunca carga armas, pero aquí tiene que Spider-Man tiene que cargar una pistola, güey. Exacto. Entonces Marvel hay como que, híjole, o sea, con el Capitán América y con Iron Man es una cosa, pero ya Spider-Man y Goku, güey, o sea, Goku jamás lo habíamos visto sostener un rifle, jamás en la vida habría sostenido. O sea, a mí también me impresiona un chingo eso, que las empresas hayan cedido a ciertas cosas. Con Spider-Man sí dije, como que no me lo había planteado, ¿sabes? No es como que Spider-Man sea el primero, pero con Spider-Man me lo planteé y dije, ah, chinga, según yo, o sea, no hay como una política estricta, pero sí es como, a ver, Spider-Man no usa armas. Sony por lo menos sí la implementa para sus películas. Este, pero Marvel no tengo idea, o sea, Marvel como tal, pero yo siento que sí se la habrían pensado, pero no sé, digo, sí, es muy obvio que por el impacto que ha tenido Fortnite, pues, pocas veces le dan el, o sea, la piensan más bien en no colaborar con, yo creo que de los únicos que no veo, por ejemplo, en Fortnite, de los pocos personajes que creo que jamás llegarían, son Mario Bros y todos los de Nintendo, güey. No los descarto cien por cien, pero yo lo veo muy difícil, güey, muy difícil. Hasta el pinche Sonic con Crash Bandicoot puede llegar sin pedos, pero Mario Bros o alguien de Nintendo, lo dudo. Sí, es que está cañón ahí, porque, a ver, es que Nintendo, o sea, aparte de que Nintendo, Nintendo es muy celoso con sus IPs, o sea, es muy raro que le suelten una IP a alguien, porque lo han intentado con Xbox, con PlayStation, así, oye, que es una colaboración de Nintendo, no, vete a la verga, me caes de la verga, güey, no te quiero, güey. Y, pues, por decir, o sea, los únicos que han estado cerca recientemente, pues, fue Ubisoft, que hicieron un Mario, Mario and Rabbids, que, pues, es un crossover entre las marcas, pero es lo único, o sea, pero, o sea, güey, estaría muy cagado poder ver al Master Shift peleándose con Mario y peleándose con Kratos, que también está en Fortnite, que, por cierto, se nos olvidaron de esos crossovers. Imagínate, o sea, Fortnite es tan poderoso que te permite, en cierta perspectiva, jugar con Kratos desde un Xbox o tener al Master Shift dentro de PlayStation. Es algo inimaginable, pero está ahí. Y te digo, o sea, debe ser muy complicado acercarte, siendo Fortnite, acercarte a una empresa y decirle, a ver, tu personaje va a usar armas de fuego, pero no solo eso, considera que también lo van a poder utilizar, o sea, no existen los exclusivos en, en ese juego. No es como que Xbox diga, solamente en Xbox vas a conseguir a tal, no, o sea, lo meten en el servicio. Si llegaron al Tetero, no. Según yo, no, o sea, si tienes el juego en cualquier plataforma, cualquiera puede acceder a todos los personajes y no tiene ningún tipo de restricción. Pues esos cuates no, te digo, pudieron haber hecho porque los metieron casi al mismo tiempo, de, a ver, Master Shift va a estar en, en, en PlayStation, en PlayStation. Y no, o sea, es de, no, lo metimos al juego y los de Xbox pueden tener a, al fantasma de Esparta sin pedo alguno y chinga a su madre el que se queje, y fue así. O sea, lo que sí pasa es que, por ejemplo, si yo entro ahorita la, a la temporada actual, no voy a poder conseguir a Spider-Man, tal vez, ¿no? Que fue de una temporada antigua. No, Spider-Man ya no se puede, puedes, o sea, después, quizá, en algún momento, lo suelten en alguna tienda, pero es muy difícil, normalmente ya se fue de pase de temporada, ya valió madre, porque de hecho, la temporada de ahorita es, eh, creo que consigues a Darth Vader, cuando terminas en. Ok. Todo el pase de batalla, pero ya es imposible. De hecho, Goku ahorita tampoco fue parte de un pase de batalla, o sea, él salió así como para que lo compres. Season Pass. Salió para Season Pass, que siento que a él la cagaron, porque, digo, igual y querían, pues, exprimir a la gente con dinero directamente, pero si hubieran, lo meten como personaje de pase de batalla y no mames, güey, la cantidad de jugadores que se hubieran quedado en Fortnite. Había sido masiva, pero bueno. Para. Así que yo no soy de, yo no soy de marketing, entonces. ¿Qué tan, qué tan cara es una skin de Fortnite para la gente que no juega? Comprar a Goku. A ver, no solo comprar a Goku, es que obviamente, pues, hay trampa, porque los precios están como, pues, como normalmente te los ponen en un supermercado, ¿no? En vez de que algo esté a 15 pesos, está a 14.99, güey. Entonces, te obligan a que tienes que comprar un poquito más de lo que normalmente tú querrías comprar para conseguir algo. Por ejemplo, tener a Goku me costó, pues, como unos 300 pesos. Pero tuve que comprar, ¿cuántas monedas fueron? Tuve que comprar pavos y llaman esas madres. Bueno, como con un valor de 400 pesos, porque no había exactamente de la cantidad que vale Goku, sino había de una más para arriba. Y ya no me alcanzaba si compraba la más baja, que creo que nada más te dan 100 pavos. Entonces, me dije, no, pues voy a comprar una de 500 y me sobraron. Entonces, pues, me dio tiempo de, me dio chance de comprar la nube voladora y creo que, no me acuerdo que otra cosa era, era la nube voladora o creo que la nave de los Saiyajin, no me acuerdo. Ok. Ok, es más o menos en lo que rondan los, los precios de, de las skins nuevas. Depende. O si, o si depende mucho. Es que yo creo que, no sé, güey. Es que yo no le entré a Fortnite recientemente, que diga, le entré a Fortnite recientemente porque yo sí soy de esos que llegan por la colaboración, ven qué pedo y luego ya no regresan en meses, güey. Ah, ok, ok. Entonces. Es que yo tampoco me veo, a ver, no es mi tipo de juego el Fortnite, pero pues ahora que le voy a entrar a los streams, pues probablemente lo vaya a intentar. Lo llegué a jugar en PlayStation 4, un amigo, mi mejor amigo Giovanni me estaba enseñando, pero puta, es que tú entras y ya todos, yo a todos lo sentía bien tryhard, ¿no? Dicen por ahí. Lo sentía como muy intensos, como si de en cuanto te vean, o sea, no hay oportunidad de apendejarte, casi, casi. Y pues no es mi tipo de juego, tal vez, los FPS en general. Soy más de juegos cinemáticos, más juegos de aventura, un poquito más disfrutables, más God of War. Todo ese tipo de juegos son un poquito más de mi estilo, pero como te digo, pues uno tiene que venir aquí a Twitch y voy a hacer audiencia, eventualmente, complacerla. Entonces probablemente vaya a terminar ahí y, pero sí, no mames, o sea, gastar en una skin, vato. Uf, algo que yo no me veía haciendo, pero a ver, también hay que, no hay que hacerse los tontos. Aquí le estamos sacando un poquito de provecho, pues también hay que invertirle. De hecho, me acuerdo cuando, o sea, yo solo he entrado a Fortnite, digo, por colaboraciones. Yo no había jugado antes. Me acuerdo que la primera que me llamó la atención fue la de, creo que fue cuando salió Infinity War, o no me acuerdo si fue en game, pero bueno, había un modo de juego donde podías conseguir el guantelete y el que lo consiguiera se convertía en Thanos. Y todos los demás podían matar a Thanos. Me acuerdo mucho de ese modo de juego. Fue por el que yo entré a Fortnite y dije, dude, pues voy a ver qué pedo. Y ya terminé su colaboración y ya no regresé hasta... Puta, no me acuerdo ni por qué regresé, creo que igual fue por, por los streams, porque me decían, mire, ¿vas a jugar Fortnite? Y yo, bueno, órale, pues vamos a jugar Fortnite. Yo estuve jugando una temporada, pero luego entró la de Spider-Man y no mames, güey, es que los pinche lanzatelarañas, neta, dude, hubieras entrado, güey, era, o sea, que, que mamón, güey, que había mucha gente diciendo, ¿cómo es posible que Marvel Avengers tiene un balanceo de mierda? Pero Fortnite teniéndolo como un, como un extra, güey, que ni siquiera cambia las reglas del juego, se siente súper cómodo el pendejo balanceo. Obviamente nada al nivel de, del Play 4, eso ya está en otro, en otros parámetros, pero no mames, güey, o sea, neta, lo que hicieron en, lo, lo que hicieron en Fortnite, pues se hacen aplaudir, güey, o sea, sí se mamaron. Y pues ya creo que son las únicas veces en las que he dicho, pues voy a probar Fortnite a ver qué tal, güey, o sea, realmente no, pues me, nunca me apreció. Los guantes sí se ven. Estaban divertidos, ¿no? De, de traer los guantes, bueno, eran guantes, ¿no? No eran como tal lanzatelarañas, creo que tal cual eran los guantes. Ajá. Sí, se veía divertido, se veía divertido. Ahorita apenas tuve la oportunidad de poderme hacer con la PC Gamer, no me ha llegado, por eso nadie me ha visto por allá, antes de que alguien pregunte. No ha llegado la PC, pero va a llegar, y pues, ahí le vamos calando, a ver qué pedo, ya quede contigo que te voy a invitar a unas partiditas, porque creo que nunca has jugado Minecraft. Sí, jugó una vez. O una vez jugaste, pero no le hallaste. Pero es que me dio cáncer, güey. Te dio, te dio flojerona. Es que todo era muy complicado, porque tenía un combo que me estaba explicando, y yo estaba en stream, y me estaba explicando qué hacer, me dice, ve y agarra una pala para hacer un no sé qué, y yo, ¿qué? ¿Una qué para hacer un qué? Y ya, lo hice, y luego así de, y luego, pues nada, vete a dormir, espérate al otro día, y yo, y luego ¿qué hago? Pues nada, es que eso es todo el juego, güey, o sea, puedes construir, buscar, explorar, y yo. Tal vez no es tu tipo de juego, es probable, es probable que no, pero a mí, a ver, a mí esos juegos me pueden mucho, los de supervivencia, los de dependes de ti mismo. Si te soy honesto, jugar, digamos, el modo, no aventura, porque en sí es un mundo súper abierto, y puedes hacer lo que te cante el culo ahí, pero el punto es que mates al Ender Dragon, y para llegar a eso tienes que ir con armadura, y tienes que ir con hechizos, pociones, ese tipo de cosas, sí, 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 está loquísimo, se hacen incluso unas manzanas doradas, que creo que las haces con, obviamente, oro, pues, pero bueno, no tiene que hacer que te diga ahorita, pero se hace con oro, se hace con una manzana, y esas manzanas te dan como una especie de resistencia extra, y ya para matar al Ender Dragon, pues sí, es con el arco, y tienes que ir bien preparado, está chido, sobre todo cuando compartes con, con, con alguien ese tiempo, pero sí, es probable que no sea tu tipo de juego, puede, puede pasar todo, no conozco ahorita a alguien que no le, no le gusta el Minecraft, que lo haya jugado y no, no le guste, pero. Es que yo, yo, o sea, yo solo me eché una sesión de como dos horas, o sea, realmente no le invertí mucho, entonces igual, es que a mí también para que me guste un juego, cuando los juego en stream, como le estoy poniendo tanta atención al chat, y a entretener al chat, no, no, no me meto de todo en el juego, entonces, pues la verdad no le puse mucha atención, solamente era seguir las instrucciones que me estaba diciendo mi compa, y no sé, igual en algún momento yo lo pruebo por separado, y digo, ah, oye, no está mal, güey, o sea, puede ser que me, que me guste y hasta, ya no me despeguen de ahí, pero sí, mi primera impresión fue de, dude, what the fuck, está muy raro a la verga, güey, y ya lo, lo mandé a la goma, no pude evitarlo. Pues sí, podría ser, una podría ser que no sea tu tipo de juego, y dos, que tu introducción no haya sido lo más, lo más chido, digamos, que a ver, tampoco soy experto, a mí simplemente me gusta, gusta mucho, pero ahí, hay cosas nuevas que yo ni topo, hay cosas, no sé, nuevos animales, nuevas combinaciones que, no, ni al pedo, pero son cosas que eventualmente voy a aprender, o sea, cuando es de tu gusto, le aprendes porque aprendes de Japón, mi celular, en silencio, porque no sé por qué todo el mundo está escribiendo hoy. Es que es domingo, güey, hoy es día de, hacerse pendejo, güey. Es dormingo, güey. Dormingo, exactamente la palabra correcta, güey, de hecho mi novia está ahí abajo, muerta, güey. Y eso que son ya las once y tantos. Se desvelaron, o sea, salieron, algún pedo. Tuvimos una fiesta. A ver, es que lo que pasó fue que como que le presentamos el departamento a su familia, entonces hicimos una reunión para que vinieran a conocer, a ver cómo estaba, y luego de ahí tengo un compa que conozco desde la primaria, o sea, desde, de hecho, este año cumplo veinte años de conocerlo ya, y en mi comunidad lo conocen como el Carotas, entonces ya dije ese nombre y alguien ya le despertó, hay una chispa. Ayer fui a verlo, de hecho fui a conocer a su hijo porque no lo conocía. Entonces, pues fue suficiente. Eres el tío Emilio. Soy el tío Emilio, entonces fuimos a su fiesta y le fuimos a llevar su regalo y ya regresamos y fue así de, no, de hecho, íbamos a dormirnos ya, pero pues qué crees papacito, qué crees. ¿Qué pasó? Que estoy en la cuarta temporada de Game of Thrones, entonces teníamos que avanzar uno o dos episodios, güey, y qué crees que nos quedamos lavados hasta las tres de la mañana, güey. Ah, güey, entonces ya valió. Yo no sé cómo andas vivo, yo no sé cómo andas vivo ahorita, la verdad. Me desperté, es que me desperté como a las nueve y media, me desperté luego luego a desayunar y ves que te mandé, güey, nada más deja desayuno y subo. Sí. Y esto, o sea, a ver, no es todo el tiempo del mundo, pero yo siento que despertarte como a las nueve o diez, ya es para amanecer un poquito más fresco que de costumbre, yo así, ¿no? Sí. Digo, también depende de qué hora te dormes, pero a qué hora te dormiste, güey, tú también te ves medio muerto hoy. Uf, no, yo sí soy de desvelarme, a ver, yo creo que es por mi rutina, porque ahorita, lejos de lo que hago de bailar todos los días, pues es una hora de esfuerzo físico, ¿no? Por más extremo que esté, o sea, termino reventado y todo, lo doy todo, pero pues es una hora que mi cuerpo nada más asimila en movimiento, digamos, activo en el que dice, güey, tenemos que estar todos despiertos, venga, todos mis órganos, todos mis músculos. Es la primera vez, la primera vez que toda la pandilla puede ver lo que hay de ese lado de tu habitación. Puedes darnos. Hacia acá. Puedes decirnos qué es eso que estamos viendo por ahí, hay ropa doblada. No, ropa colgada, güey. Ah, esa ropa realmente estaba más de este lado, pero sentí que, de hecho, estaba aquí donde está mi dedo y hasta acá. Ah, 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 ahí está. Güey, parece un fondo como de, como de pantalla verde. Ah, parece que no estás ahí, güey. Ajá, pero no, si estoy aquí. Aquello es mi vestuario. Lo pongo a, pues, obviamente llega súper, súper sudado, así empapado. Lo pongo en un lugar a orear, después lo traigo por acá para que no, no, no se moje con la lluvia ni nada. Y ahí queda realmente, o sea, eso ya se queda así hasta que le pongo un poquito de Lysol, que es para bacterias, olores, todo ese tipo de cosas. Y vuelve a una mochila de camping, que es la que uso para moverme porque, pues, no tengo coche de momento. Ah, cabrón, pregunta existencial. ¿No la, no lavas tu traje de Michael Jackson, güey? No todo se lava siempre. ¿Qué? ¿Por qué, güey? No, güey, te lo acabas. O sea, no, 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 no. Hay, hay chamarras que se lavan, es un lavado en seco. Yo ni lo conocía, güey. Ajá. O sea, yo no me imaginaba el lavado en seco. Era como, ¿qué, qué haces? ¿Le soplas o qué? ¿Qué pedo, no? Pero sí, hay cosas. Ese tipo, por ejemplo, esa playera, la playera, hay una camisa de botones blanca. Ajá. Hay cosas que yo cambio todos los días, que son las playeras y algunas camisas de botones. Pero las chamarras son las que, ese sí no, o sea, aunque lo intentes, de verdad, no. A veces son cosas con un chingo de detalles. ¿Cómo explicarte? O sea, tienen como bordados que no están totalmente pegados a la, a la, a la chamarra, que con las lavadas se pueden romper esas madres y olvídate, o sea, son chamarras de 3,000 pesos, 6,000, dependiendo qué, qué tan elaboradas estén. ¿Esos son tuyas o te las, o te las dieron allá en tu, en tu trabajo, güey? Me las dieron aquí. Como tal, mías, todavía no he comprado, pero estoy en el proceso. Digo, primero quería concentrarme en la, en la compu, en conseguirme la PC Gamer. Y eventualmente, sí, yo le dije, oye, yo quiero comprar vestuario, pero, a ver, como para verme bonito, porque hay veces en las que me tengo que tomar fotos con la gente. Para verme bonito. Pues sí, o sea, realmente no es para, para yo estar en el escenario y decir, ah, qué perro es su vestuario, porque, pues eso ya me lo proporcionó él, ¿no? En teoría, mi, mi jefe. Pero, a ver, yo sí quiero una, una chamarra que esté seca, por lo menos, y con la que yo me pueda sentir cómodo, que esté padre, que a mí me guste, que sea de Michael Jackson, y decir, a ver, con esta me voy a tomar fotos con la gente. Y eso es lo que yo voy a comprar de mi parte, eso sí, yo enteramente me lo voy a quedar. Oye. Pero ese sí, los vestuarios de él. Digo, a riesgo de que quizá tu jefe está viendo esto y diga, ah, pichu perro, güey, yo te iba a preguntar, ¿tú tienes la intención de, en algún momento, o sea, seguirle a lo del Michael Jackson, pero por tu propia cuenta? Digamos que, no sé, te tienes que mover del lugar, ya no puedes estar ahí donde estás viviendo ahorita, y más adelante dices, dude, la neta, yo quiero seguir haciéndolo, pero, pues yo por mi cuenta, o sea, ¿tú crees que podrías hacerlo? ¿O has pensado en armarlo por tu propia cuenta? Sí me han dicho, pero fíjate que uno de los que estaba aquí, también haciéndola de Michael Jackson, por eso le dieron una patada en el culo y se fue, güey. Ah, chica. Porque, a ver, él tenía la extraña manía de regalar tarjetas, pero con su nombre, no con el de la compañía, pero haciendo los shows de la compañía. Ah, él decía que era por sus redes sociales, este, a mí siempre me pareció un poco extraño y se lo dije, dude, no hagas cosas, de hecho le dije esa frase, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Este. Perdón, güey, es que en mi canal tenemos una historia muy rara con esa frase, pero sigue y ahora te la cuento. Ok, este, entonces después salimos mal, él y yo, me distancié de él totalmente, me distancié totalmente de él porque consideré que era una amistad que yo no quería, que no me convenía, y ya juntándonos varias amistades que salimos mal con él, pues resultó eso, ¿no? Que él venía aquí con la intención de hacerse de su propio nombre y eventualmente hacer el grupo a un lado, no depender de mi jefe para tener sus propios shows. Entonces fue como, holy shit. Entonces, por eso, pero han salido esas pláticas, hay gente que me ha dicho, oye, pues tú creo que ya tienes todo, o sea, para armar tu propio grupo, tu propio show y empezar a venderlo. Y yo, wow, a ver, a ver. O sea, lo agradezco un chingo, lo agradezco un chingo. Sé que viene con buena intención, perdón. Pero no, la verdad es que, a ver, no gano mal. Podría ganar muchísimo más, sí, pero creo que no estoy listo para esa clase de estrés. Creo que no es al rubro al que me quiero dedicar 100%. Este, yo creo que, a ver, ahorita tengo 28, este año cumplí 28. Yo creo que pegarle a los 35 y se me hace mucho, es lo que estaría como dispuesto. Hasta los 35. O sea, me quedan siete añitos. Suena, suena mucho, pero tú sabes que se pasan así, ¿no? Claro. Pero, a ver, si alguien viniera y me dijera, oye, porque una vez me dijeron, oye, yo tengo un casino en Las Vegas, bla, 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 pero pues yo no tenía visa, no nada, no tengo visa hasta la fecha. Y la verdad es que no me iba a arriesgar a irme con un extraño, o empezar a tratar directamente con un extraño, así como de la nada, ¿no? Nomás por promesas. Pero pues ya una vez me lo, me lo plantearon hace unos años y fue como, guau, pues bueno, ¿no? La oportunidad se puede dar. De un día para otro así me cambió la vida estando aquí. Ya ves que me vine de Guadalajara, le cortamos al Guarif Podcast totalmente porque pues no tenía nada acá. Y así podría presentarse otra oportunidad. Y yo sé que mi jefe, tengo una buena relación con él. Creo que le daré a gusto si me, si me saliera una oportunidad así. Pero así como yo montar mi propio grupo y todo eso, por una cuestión de lealtad en, en cuestión no lo haría. Y en segundo, porque es un chingo de labor y la neta no estoy listo para eso. Creo que sí, no. Pero ahí, ¿contrataciones? Ah, nada. Pero por ejemplo, no, es que lo que yo te quería preguntar es, digamos, quizá no en un hotel, quizá no en un gran show, pero por decir el, el error de este cuate fue dar sus tarjetas, de él como si él fuera el, el único Michael Jackson de todo. Pero por decir tú, o sea, no puedes decirle a tu jefe, oye, nombre de la empresa o algo por el estilo, no puedes dar shows, digamos, en un cumpleaños o, o en alguna fiesta privada o ese tipo de cosas. Si, si se arman o no se arman, güey. Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, el otro día alguien, un empleado de un hotel se acercó y nos dijo, oye, es que van a ser los 15 años de mi hija y vio el show y le gustó. Y lo que hice fue en corto, dije, ah, yo no la voy a cagar porque entre que sí, entre que no, o sea, estoy consciente que mi jefe siempre va a tener como esa chispita de, porque no es la primera vez que lo intentan brincar, ¿sabes? Para conseguir a cada quien su propio show. Entonces yo, a mí siempre en el foco le digo, ah, ¿sabes qué? Pide el número de tal persona, que es mi jefe. Probablemente los tenga los de animación de aquí del hotel para que te contesten el nombre del hotel. O sea, yo se la puse así. Obviamente yo le pude haber dado el número, pero dije, no, mejor para yo no meterme en ninguna bronca. La mandé con la de animación y le dije, mira, pide el nombre tal del show de Michael Jackson, pide su número y dile que estás interesada para que te atiendan el nombre del hotel y te atienda más rápido. Fue lo que yo le dije. Y así pues ya yo me ahorré totalmente ese pedo. O sea, probablemente me digan, ok, si son 15 años te voy a pagar tanto, me diga mi jefe, vete tú y vas con tal, tal, tal persona. Porque pues tenemos bailarines. Y pues ya, probablemente ese es el proceso, pero, pues sí, o sea, mi intención nunca, nunca ha habido intención de, ah, lo voy a brincar ya, ¿no? Al contrario, o sea, si este man no me da la oportunidad, porque me estuvo buscando por mucho tiempo, me buscaba y me buscaba y me decía, yo, no, es que está mal de mi espalda y esto y esto y esto. Y yo me negaba a venirme para acá, me negaba y pues mira, yo, yo, yo diría que me cambió la vida. Yo creo que este es, es mi año. Este definitivamente sí ha sido mi año. Ajá. Qué chido, amigo, qué chido. Tengo la duda, güey, porque el otro día estaba checando, por ejemplo, cuánto cobran los payasitos para las, o sea, los payasos, no bailarines, payasos para las fiestas y dije, a la mierda, güey, o sea, por lo menos yo busqué uno que era famoso, no me acuerdo cómo se llama y no sé por qué empecé como a maquilar en mi cerebro y dije, achinga, pues cuánto cobraría Robby por una, por un, por unos quince años, por ejemplo, ¿no? Si dije, ah, está raro, ¿no? ¿Por qué no lo hace el solo, güey? O sea, como que empecé a maquilar todo eso y dije, lo voy a preguntar en el what if. Pero bueno, no, está bien, amigo, está bien. A huevo. Está bien. Sí, la verdad es que no, no tengo ni idea, o sea, un show completo, la verdad, no, no tengo ni idea. Creo que nuestro show dura como cincuenta minutos, pero es de corrido, dude, porque antes, me acuerdo que yo estuve en un show y daba el show donde empieza el número, termina el número, hacen un blackout con la luz y te sales del escenario, ¿no? Y empieza otro número, y así era como cincuenta minutos. Y estaba bien, o sea, terminaba cansado, pero lo normal. Acá, güey, es que no hay como esas transiciones, o sea, termina una canción, pero empieza la otra casi de inmediato, y entra el grupo, o entras tú, o están todos, se sale el grupo, quedas tú solo, o te sales tú y queda el grupo, y es más intenso. Por eso, cuando me dicen, nada más dura cincuenta minutos, y yo así como, dos, si lo sintieras, si lo sintieras, ¿cómo se siente bailar cincuenta minutos? Dile, señor, ¿has subido cinco pisos en escaleras? No, por no. Ah, no mames, sí, güey. Ahora haga eso por cincuenta minutos. No mames, sí, o sea, es una excelente comparación, porque tú dices, güey, qué tan difícil es subir escaleras, ¿no? O sea, ¿quién no sube escaleras? Pero a ver, hazlo cinco pisos, y dices, ¡ah, la verga, güey! Y luego si fumas, ¡ah, jajajaja! Ahí está peor, güey. Yo vengo de ahí. No, pero sí, güey, imagínate, no, es una chinga, la neta, es una chinga, siento que también debería de cansarme en otros aspectos, volviendo a lo del tema de mi rutina, para poder dormir cansado, digamos, y no estar dando vueltas en la cama o con el teléfono, si me hace falta, por ejemplo, hacer ejercicio y todo, pero es lo que te digo, lo que también estamos platicando hace ratito, es también cosa de querer y de reconocer que, por ejemplo, puede haber un problema, pero ya la neta es que no quiero hacer ejercicio ahorita, yo lo tengo que reconocer, si me estoy haciendo pendejo y estoy viendo las formas, de postergar, pero eventualmente quiero hacerlo. Ahorita antes de que se me vaya, ves que de esta frase de no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ah, cierto, cierto, cierto. Tenía un compa, bueno, tengo todavía la fecha que vive en Guadalajara, ya lo conoce también mi comunidad, es el Pepe Banda, para ahí quien lo conozca, le decimos el Pepe, se llama José, el, oye, nuestro tocayo, ahorita que lo pienso, güey, todos somos pepes, pero bueno, yo también soy Pepe, yo soy José Emilio, güey, siempre se me olvida, siempre se me olvida que somos tocayos, güey, el día, güey, nunca se me va a olvidar el día que se me olvidó como te llamas, güey, pero bueno. El José José Podcast iba a ser, también, ¿de acuerdo? El José, sí es cierto, yo iba a ser el José José Podcast, pero bueno, total, que. A ver, pero, antes de, tú, 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 a ti siempre te han conocido como Emilio, o sea, tu familia, Emilio, Emilio, ok. Ever, ever, ¿En algún momento fuiste José o Pepe? Jamás. ¿Para alguien? No, es que, cuando alguien me pregunta, ¿cómo te llamas yo, Emilio? O sea, no es como que no me gusta el otro nombre, o sea, no me siento cómodo que me digan así, pero es que mi, o sea, ya mi cerebro ya no maquila que soy José, güey, o sea, ya mi cerebro lo omite, o sea, incluso te acepto, soy José Emilio, si quieres, pero José solo como que no me, no me cuadra, no sé por qué, entonces siempre digo, ah, Emilio, y la gente se acostumbra a decirme Emilio, 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 y, pues, aunque la gente sepa que me llamo también José, como que ya se sienten más cómodos de decirme Emilio, igual y porque conocen otro José, porque José también es un poco, bueno, pues sí, es un nombre normal, es un nombre común. Súper común, común a la verga. Es un nombre muy común, entonces, pues Emilio como hay, sí he conocido Emilio, pero otros Emilio, pero no, no es tan común como José, porque José sí he conocido, verga, güey, así, verga, güey, verga, la primaria, secundaria, prepa, güey, en la universidad, hay un chingo de José, 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 Gritas José y voltean como 20 güeyes. Así de José, qué, a la verga. 17 cabrones voltean, güey. Sí, güey, exactamente. te preguntaba, es que es cagado, porque en realidad eres José Emilio, o sea, Emilio es tu segundo nombre, y pues normalmente uno se dirige al primero, ¿no? Por costumbre. Es que la cosa es que, por ejemplo, mi papá es José Uriel, se llama José Uriel, y le puso a mi hermano José Uriel también, él es José, José Urielita le dicen, José Urielita, pero ya cuando me ponen a mí, me iban a llamar Emiliano, o Emiliano, ¿se dice Emiliano o Emiliano? No sé, nunca has oído cómo se dice eso, güey. Emiliano, Emiliano. Emiliano, pero bueno, me iban a poner así, y ya cuando estaban en el registro civil, mi mamá le dice a mi papá, oye, suena muy golpeado, ¿no? Hay que decirle Emilio, y ya le dijeron, póngale Emilio, ya se quedó Emilio, porque me iban a poner Emiliano, si no es de José Emiliano, y es como que suena muy raro, ¿no? José Emiliano, y José Emilio suena como más, José Emilio, y ya, lo dije. Ajá, como rápido. Entonces, por eso me pusieron así, y ya desde entonces, como te digo, mi hermano y mi papá también son José, mejor se quedaron en que, o sea, mi papá siempre ha sido Uriel, le dicen Uriel, 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 mi hermano también siempre ha sido Uriel, 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 y yo siempre he sido Emilio, 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 o sea, nunca nos han dicho José, José, nos dicen los Josés, la familia de mi papá, si nos dice, llegaron los Josés, pero ya es todo, güey, o sea, José, 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 los José, los José, ya es de, pero así, o para distinguir entre mi hermano y mi papá, como los dos son Uriel, te digo, le dicen Uriel, grande Uriel, chico, le dicen Uriel a mi papá, y Urielito a mi hermano, ya, con eso. Ok, se ha cagado que los tres sean José, pero, o sea, sí, me ibas a contar la historia de la frase, antes de que a mí se me olvide. A ver, tenía este cuate, bueno, es mi amigo que se llama José, le decimos Pepe, todo el mundo le dice Pepe, y la primera vez, porque se cuenta que hace mucho, hace años, te hablo de como 2011, 2012, yo tenía como mi, mi crew de loquenderos, o sea, éramos varios vatos que se llamamos loquendo, ya no sé qué pasó con la mitad de ellos, por cuestiones de la vida, pero nos agregábamos en Facebook, y hacemos videollamadas en Google, a través de Meet, que en ese tiempo, se llamaba Hangout, creo, no me acuerdo, te podías meter a la llamada, y esa misma llamada transmitirla a YouTube, o sea, no tenías que hacer otro movimiento, entonces teníamos ahí la llamada, y este cuate estaba en su cuarto, y nos dice, chicos, hola, ¿cómo están? Empecemos a platicar, supongo que de videojuegos, que era de lo que normalmente hablábamos, o de Spider-Man, entonces, de hecho todos compartimos el gusto por Spider-Man, y pues ahí estábamos conversando, de pronto nos dice, estábamos como tres, cuatro vatos, y, oigan, es que ya me tengo que ir, ahorita me conecto chicos, nos vemos, bye, y se va, ¿no? Nosotros, bueno, pues seguimos platicando, estamos ahí un rato hablando, no me acuerdo, creo que en ese tiempo apenas iba a salir de Missing Spider-Man, creo que estábamos hablando de qué podíamos esperar que, que pasara con Andrew Garfield, y, y Mark Webb, y de pronto después de una hora, se vuelve a conectar este men, y está como en un, prende su cámara, y está como en un campo, como en un jardín, no sabemos qué pedo, ha de haber ido a una reunión familiar, o quién sabe, y estaba platicando con nosotros normal, o sea, no susurrando ni nada normal, y de pronto, así de la nada, se acerca a su mamá, y le empieza a decir, Pepe, ¿qué estás haciendo? Estoy platicando, ma, ¿con quién estás platicando? Con unos amigos, ma, ¿cómo que con unos amigos? ¿Quiénes son? ¿Dónde los conoces, güey? ¿Sabes lo peligroso que es platicar con gente desconocida por internet? Ma, pero son mis amigos, no, Pepe, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y nada más de cuelos huevos, güey, que cuelga, y fue así de, todos nos quedamos así como, ¿Qué pasó, no? ¿Qué acaba de pasar, güey? O sea, pasó como en minuto y medio, el regaño de su mamá, que yo debo decir una cosa, yo a la señora la conocí ya años después, porque ya conocí a ese cuate en persona, o sea, la señora es súper buena onda, o sea, nos ha tratado muy bien, y ella ya nos ha explicado, no, es que la verdad, o sea, piensen que en ese tiempo, no era tan normal que la gente tuviera amigos por internet, de hecho, a mí también, mis papás eran de, cuidado con la gente, porque ya ves que en las noticias, salía de, secuestraron a tal niña, por andar hablando con un desconocido, y no sé qué, el messenger, se quedaron de B, el messenger, exactamente, oye, pues yo tenía cuidado con quien me juntaba, o sea, no era nada más de que me juntaba con el primero que me encontrara, pero pues existía este miedo, o sea, mis papás también lo tenían, pero a Pepe lo agarraron, o sea, a mí nunca me agarraron mis papás hablando así con, con gente desconocida, y le metieron su caguisagüetes, cada vez que lo vemos le decimos, ¿qué pedo, güey? ¿No estás haciendo cosas buenas que parezcan malas? Y o sea, ya dejen, me están chinando con eso, es que no podemos evitarlo, se le quedó, no podemos evitarlo, se le quedó a la verga, un saludo al Pepe, chepep, saludos al Pepe, pero me acuerdo mucho de esa historia, güey, fue de las pocas en las que sí vi que, que legítimamente un papá tuviera miedo de los riesgos de internet, o sea, de pocas veces, porque no me ha tocado conseguir eso, fue como ver un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero real, güey, ajá, exacto, güey, lo vivía, imagínate, si hubiera sido yo un secuestro, habría sido así como, diablos, esa señora me, me chingó la mercancía, güey, o sea, jajaja, verga, un riñón menos, verga, riñón menos, tachenlo, ¿cómo van allá con Facebook? Jajaja, pero yo no me vamos a ver en la fuente, güey, a huevo, trabajándole Emilio desde la cárcel, haciendo artesanías y estafas, estafas por llamada y videollamada, pero me acuerdo mucho de esa historia, mi papá, estaba, estuvo muy cagado, güey, pero fíjate, también, está chistoso, ¿no? Como, o sea, internet, YouTube, Facebook, o sea, las redes sociales nos han conectado con un chingo de gente, que hace, yo, 10 años, esto lo hubiera querido impensable, porque, digo, estaban todos estos rumores, ¿no? De lo que te digo, hay que tener cuidado, güey, porque si no, te van a secuestrar, güey, que no sé qué, y mis papás igual me decían, no, es que cuidado, güey, porque te van a secuestrar, no sé qué, y yo, sí, sí, sí. También uno incrédulo, ¿no? Digo, era, era un volado, digo, uno de morro tampoco es tan pendejo, quiero creer yo, por lo menos yo no era así como, ay, sí, me voy a ir a ver con un güey, ¿no? Que acabo de conocer, no, pero, pues a ver, pues sí, eran también los tiempos, los tiempos que corrían. Pero güey, o sea, está chido porque, en cierta perspectiva, a cuánta gente que le gusta Spider-Man, no conocimos por internet, o sea, yo duda, a ti te conocí por internet en teoría, güey, o sea, no fue por. Sí, 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 por videos. No fue por otras cosas, eso está chido, güey, o sea, como un gusto tan normal, o que no creo uno que es tan masivo como es Spider-Man, no estoy conectado con tanta gente, o sea, estos compas que te digo, por lo menos a Pepe lo sigo frecuentando, no tanto desde la pandemia, pero lo he ido a visitar así cada año, o ese tipo de cosas, y. Pero. Duda es un, es un amigo que conocí por Spider-Man, o sea, no por otra cosa, entonces está muy bien, güey, que el, o sea, ahora sí que el personaje juntó a mucha bandita, a través del internet, a través de la red. Ah, perro, toparon el easter egg. La clavó, la clavó. Ahora, a través de la web. Sí, es. Es como los amigos que haces en la primaria por gustos en común, por ejemplo, que pues en toda tu inocencia tú empiezas a hablar de lo que te gusta con alguien, de repente alguien te escucha, o se dan cuenta de que tienen el mismo gusto en común. A mí me pasó con mi mejor amigo, que ya tengo como 21 años de conocerlo, güey. Nos conocimos, si mal no recuerdo, en segunda primaria, teníamos siete años, sí, como siete años. Sí, siete años en segundo. Y todo fue por Crash Bandicoot, güey, o sea, yo creo que empecé a hablar de Crash Bandicoot, no tengo claro en qué momento nos dirigimos la palabra él y yo, pero fue por Crash Bandicoot, porque él jugaba Crash Bandicoot, yo jugaba Crash Bandicoot y eventualmente nos dimos cuenta que nos gustaban las mismas perras cosas, o sea, Harry Potter, empezamos a jugar a Harry Potter ahí en el recreo que más jugábamos nosotros. Resident Evil fue como que otra de nuestras pasiones en común. Este güey tenía un, era bien bélico de tener un chingo de pistolas, iba a mi casa y yo ya llegaba. Bien bélico este güey. Güey, le mamaba ese pedo. Güey, ahorita es fan de Gears of War. Este vato siempre fue bélico, bélico, bélico. Y este, pues nuestro gusto en común era Resident Evil, entonces yo lo invitaba a mi casa y ese güey venía así cargado de armas, parecía narco en ese momento, bajando el carro de su papá y hasta me acuerdo que saludaba así como de, huevo, me traje todas mis pistolas. Era bien chido, güey. Y yo creo que eso, digo, ya con un poquito más de madurez, porque pues ya no tenemos siete años. Esto, por ejemplo, que pasó contigo, creo que es algo bastante similar. Eventualmente nos dimos cuenta que nos gustan cosas que a lo mejor tenemos gustos que no, tenemos gustos que no están tan en común, pero pues ya estamos grandes para asimilar que ese pedo, pues es, es normal, ¿no? De hecho, ahorita que dices de, del mejor amigo, creo que lo tengo aquí, güey. Ah, no mames, si me lo traje, vean. Siempre lo cargo, Este, este Hulkcito, que es de la película de 2003 de Eric Bana, eh, yo con este conocí a mi mejor amigo también, lo conocí también en segunda de primaria, nada más que yo como soy un año menor que tú, yo tengo ahorita 19 años de conocerlo, y también la comunidad lo conoce, que es al Milman, eh, haz de cuenta que estuvo cagadísimo, yo como lo conocí, y literal, o sea, fue el día que me cambió parte de la vida, güey, porque el, haz de cuenta que yo falté un día a la escuela, digamos que un miércoles, falto a la escuela un miércoles, y yo al día siguiente digo, me voy a llevar mi Hulk, me, me quiero llevar mi Hulk, chingue su madre, güey, me lo quiero llevar, güey, y, al día siguiente, el compa que fui a ver ayer, que ya era mi amigo desde antes, no fue, y el compa con el que se juntaba ese vato, no fue, y curiosamente, el día que llevé mi juguete, la maestra había dicho, lleven sus juguetes, yo no sabía, porque yo no había ido el día anterior, solo me lo llevé por llevármelo, y yo dije, ah, y como vi a ese vato solo, y yo también estaba solo, pues nos juntamos, güey, y pues empezamos a jugar con, él traía que era uno de McDonald's, uno que era el ladroncito de McDonald's, no me acuerdo, y otro ya este, y ya desde ahí, no mames, nos hicimos inseparables, güey, obviamente, pues ya actualmente, nos hablamos un poquito menos, pues ya por cuestiones de la vida, pues yo ya me independice, ya tengo aquí que, que cuidar la casa, güey, pero, ah, huevo, pero si todavía, cuando puedo, pues voy y lo visito, güey, y, pues de hecho, estuvo grabando conmigo un buen rato, o sea, ese men sí, sí estuvo ahí, este, conmigo, pues en muchos momentos de la vida, pero, pero fíjate, todo fue por un juguetito de estos, güey, ah, huevo, o sea, fue por un perro Hulk, y ya, con los años, pues obviamente, pues nos dimos cuenta de que a él también le gustaba mucho Spider-Man, le mamaba Batman, o le mama todavía Batman, o sea, fueron gustos que fuimos compartiendo en común alrededor de los años, estuvo muy perro, güey, porque la verdad que ser con un compa, güey, que, que comparte esas cosas contigo, está muy vergas, güey. Sí, 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 yo creo que es algo que le desearía que todos los morritos puedan vivir en su debida etapa, y que crezcan con ello, güey, porque tenemos mucho en nuestra cultura, no sé si latinoamericana, pero por lo menos mexicana, sí, güey, en la que es de putos, ¿no? De, de mostrar cariño afectivo entre los compas, entre putos. No, ¿no viste ese video, güey, que estaba, sí, güey, estaban los de la Azteca, que llegó, putos. Putos. Y ya, los otros, güey, así como, ah, bueno, está muy cagado, o sea, si es algo que yo me cagaría que alguien hiciera, pero güey, la neta sí da risa, putos, así, güey, como con aire. Bueno, a lo que iba, a lo que iba, que está como, que está como visto de esa forma, ¿no? De hecho, es raro que digan amigos, son compas. Creo que ya lo habíamos dicho también por ahí en algún podcast, pero a mí se me hace muy perro porque pues a él sí le puedo decir, él es mi amigo y lo abrazo y como, güey, ¿por qué, por qué no lo haría, no? Eres mi amigo de toda la vida, güey. Es más cosa por cultura mexicana, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a este men que te digo, o sea, yo así cuando éramos niños, si era literal, él es mi mejor amigo, me vale verga, güey. Y todavía de grandes era de, no, pues él es mi mejor amigo. Actualmente, pues no sé, porque ya como, pues cada uno ya se fue por su lado, pero, pues tal cual, o sea, yo sí puedo decir, ese men, o sea, a la fecha todavía puedo decir, es mi mejor amigo, porque yo le puedo confiar lo que sea. O sea, ese tipo de persona a la que ya no puede, o sea, no puedes cambiar, o sea, ya es imposible cambiarla. Pero sí, como tú dices, estamos muy acostumbrados a, no, es que hay que tener cuidado porque si no nos vamos a ver muy putos, güey. Y es de, a ver, güey, mira, mientras estás seguro de que, de lo que eres, pues no tienes por qué andarte preocupando de lo que vayas a parecer, güey, ¿no? O sea. Ya, güey. Para ver que alguien te enseñe eso a cierta edad si está cabrón, Sí, ahorita ya puedes platicar de eso con tus morros, güey, más fácil, pero antes sí. O sea, por ejemplo, mi papá así veía, se hiciera algún gesto medio raro, se me daba así, oye, no, y yo. Va a la virga. O sea, yo no hacía gestos raros porque fuera así, a manera, o sea, yo simplemente, siempre me ha decidido, me ha gustado así moverme y, y soy muy inquieto, güey, soy muy inquieto. Entonces, sí, había veces que mi papá, obviamente sin, sin pegarme ni, ni regañarme así feo, pero sí me hacía así como de, oye, no, hace no, y yo. Ok. ¿Pero qué hacías? A ver, tienes una, una situación en concreto que tú te acuerdes. Sí, tengo una muy concreta que me acuerdo, güey, cuando, yo no sabía que era, que era de eso, pero cuando era morro, eh, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, tenía como unos ocho años, me gustaba mucho Jimmy Neutrón. Ajá. Entonces, a veces me gustaba caminar como cualquier personaje, o sea, veía como que Shin luego caminaba como así, y luego yo iba así, o luego veía que, que Jimmy como que abría mucho las manos, y yo iba como así caminando como el Jimmy Neutrón, güey, y, y este Carl tenía una forma muy, muy peculiar de caminar, que él levantaba las manos como, o sea, levantaba las manos como así, y él caminaba como así, o ajá, así. Entonces, me acuerdo una vez que a mí, no sé, como que, no sé qué pedo, pero se me fue a hacerle así, y yo iba caminando así, güey, y pues ven que, la neta, el estereotipo es que, pues así caminan los gays. Entonces, yo iba así caminando, y entonces mi papá me ve y me dice, y, y el pedo es que iba, me acuerdo que nos llevó de visita a su trabajo, güey, entonces yo iba así, entonces mi papá, para que no fuera a pensar que yo era gay, me, me, me acuerdo que me dice, oye, no, así no camines, y yo, pero por qué, o sea, ni siquiera me explicó por qué, o sea, ya fue algo que yo asumí años después, y dije, ah, ya, pues es que había pensado que yo andaba de gaysito, pero no, mi papá si estás viendo esto jamás fue la intención, pero, si fuera así, tampoco tenía nada de malo, eh, pero bueno, el chiste es que yo salía caminando, yo salía caminando así, y, y si volteé y me dijo, oye, no, eso no, y yo, ay, güey. Eso no, es que el eso no, es como, le da el toquecito de, chinga, qué estoy haciendo, ajá, o sea, el eso no. Y luego ya me dijo, no camines así, y yo, es la única forma en la que sé caminar, ¿no? Pero yo no sabía que se refería a la postura, o sea, porque me dicen, no camines así, yo de chiquito, pues yo, pues estoy caminando, tú es como camino, me quedé como así, pero luego ya, o sea, te digo, ya de grande ya asimilé, ya dije, ah, ya es que pensó que, va a haber pensado que estaba yo, no, es que a ver, yo a esa edad no podía saber que se caminaba un gay, güey, o sea, entonces no sé por qué, por qué se puso así tan exagerado, pero es que antes, es lo que se dice ahorita, güey, antes no, pues de morro no sabes, sabes qué pedo, qué estás viendo, o sea, cuántas caricaturas no hemos visto otra vez, que tienen ese tipo de shots, de hecho, hay una de Jimmy Neutron, donde Jimmy llega y le dice a sus papás, papás, quiero contarles algo, pero no quiero que le digan a nadie, o no quiero que le cuenten a nadie, y el papá se le acerca y le dice, se trata de, ay, ¿cómo se llama el niño gordito? ¿no? Carl, ajá, ajá, creo que le dice, ah, ¿se trata de Carl? y, o sea, haciendo el chiste de que, pues, algo traen ellos dos, el Jimmy y el Carl, ¿no? y, o sea, yo de morro, ni en pedo topo eso, y ahorita que lo vi otra vez, porque era un, bueno, un meme se puede decir, así en una foto de Facebook, y fui y busqué el capítulo, y sí, güey, o sea, sí, sí lo dice, es como, ah, chinga, y son cosas esas que se sienten como adelantadas a su tiempo, porque no se emputa el papá, es como curioso, ¿no? Eso está muy perro, yo también tengo una situación muy en concreto, hay un meme de Dragon Ball, güey, que le hacen, que, no sé, o sea, alguien resulta que es gay, y sale Goku y le hace, lo suponía, jajajaja, ah, sí, güey, está buenísimo, mi papá me ve comer un plátano, mi papá, lo suponía, a huevo, se va, la neta, ese sí me da risa, el chile sí me da risa, y, bueno, lo que te iba a contar, la situación, de esa situación exacta, yo tenía la extraña manía de ponerme la toalla aquí, güey, saliéndome de bañar, yo lo hago ahorita, yo actualmente así me la amarro, o sea, me seco el pelo y me la pongo aquí, y vámonos para afuera, y yo salía así, güey, me la atoraba, yo salía, yo decía, güey, pues me tapa todo, qué a toda madre, yo lo hacía por cuestión de frío, güey, porque si me la ponía sobre los hombros, pues me iban a ver mis huevitos, pues no, por eso yo era como, pues no, entonces me la ponía aquí, y ahí ya, y ahí ya alcanzaba a taparme todo chido, y un día, sí me acuerdo que me vio salir mi papá, y fue como, lo suponía, lo suponía, y mi mamá se dio color de eso, se dio cuenta, y creo que después me explicó, es que ahí se pone la toalla de las mujeres, y yo, y yo por dentro, hijo de su puta madre, entonces me tiene que dar frío a huevo, o sea, fue mi primer pensamiento de morrito, fue como, o sea, entonces me tiene que dar frío a fuerza, deja tú lo gay, deja tú lo que quieras, a huevo me tenía que dar frío, a mí me cagaba sentir frío después de bañarme, me acuerdo que era una de las cosas que yo odiaba, odiaba, sentar así, porque antes era más friolento, y ahí fue como, no mames, deja tú lo gay, me tiene que dar frío a huevo, qué pedo, y mi papá así cagadísimo, porque me ponía la toalla a la altura de las chichis, güey, y es como, pues soy un niño, pero bueno, la gente de, pues estaba, es otro tipo de persona, básicamente, tienen otro tipo de, los educaron diferente, es básicamente lo que estaba intentando decir, entre todas las palabras, inconexas, y siempre he creído en una frase muy chida, que para mí es chida, vaya, es, no se puede juzgar al pasado, con la sabiduría del presente, pues no, o sea, por algo estamos mejor ahorita, bueno, en muchas cosas, en ciertas, ciertas cosas, y si es como, a ver, no voy a juzgar a mi papá, porque, pues, pensara que iba a ser gay, no, él sabía que, que le iba a tener perras, él sabía que eras gay, él sabía, él no pensaba, lo suponía, lo suponía, no, pero, a ver, sí, él sabía que, que le iba a tener cabronas, y yo resultaba ser gay, porque, pues, que iba a ser, iba a ser, mis amigos iban a decir, ah, este güey es putito, porque sí, me lo iban a decir, güey, o sea, y a lo mejor tú dices, pues no, no eran tus amigos, pero pues éramos niños, güey, era como, mira ese güey, caminaba como puto, mira ese güey, parece jotito, o sea, güey, así éramos de morros, éramos, teníamos una educación, quizás un poco de la verga, en ese aspecto, ahora si yo, si mi hija, por ejemplo, dijera, oye, papá, mira un hombre con otro hombre, que estoy seguro que no me lo diría, porque pues ya es como algo como común, mira, tiene dos papás, mira, tiene dos mamás, pues, pues sí, y no le diría en frente de ella nombres despectivos, por ejemplo. Yo, yo siento que ahorita, por ejemplo, digo, en nuestra época, sí nos tocó que todavía nos dijeran algunos, oye, es que eso no, es que eso no, pero, yo siento también que ya ahorita de adulta, también es como que, güey, asimilas el pedo, ya te das cuenta de que, o sea, hay que dejar que la gente viva como quiera, güey, eso realmente no va a ir afectando a nada, pero si nos tocaron este tipo de experiencias, todas raras, que actualmente si veo en retrospectiva, y digo, uy, o sea, no, no era necesario, digo, el caminar así, realmente no estaba diciendo nada de mí, solamente era una expresión, que yo ni siquiera, ni siquiera estaba maquilando de esa forma, si yo estaba maquilando en que así caminaba Carl, el de Jimmy Neutrón, güey, o sea, güey, me acuerdo, tenía un profesor, en la secundaria, hijo de la chingada, que ese güey era homofóbico, hasta su puta madre, y, y lo tengo así tal cual, porque, la verdad, teníamos un profesor de arte, que, la verdad, sí se veía, sí se veía muy amanerado, o sea, él le expresaba bastante, digo, no sé, bueno, sí, supongo que sí, quién sabe, pero bueno, sí se veía, o sea, era como ese tipo de estereotipo, de que hablaba así, y bailaba, y como era de arte, le gustaba mucho bailar, y tal cual, entonces, pues todo, en la escuela, todo el mundo decía, que era gay, nunca yo supe si sí o si no, la verdad, nunca le era gay, lo suponías, lo suponía, lo suponía, pero bueno, total, que nuestro profesor de español, en alguna ocasión, le tocó, él ser como el, el maestro de ceremonia, en la ceremonia de la bandera, y nosotros estábamos, en clase de arte, entonces, cuando empezó la ceremonia, nos dice el profesor, a ver chicos, van a bajar, porf, y se van a atravesar, pasamos, eh, junto al, junto al maestro este, y como, ese profe, el de español, era muy, muy, muy disciplinado, o es lo que quería aparentar, que era muy disciplinado, pasamos junto a su grupo, que ya estaba ahí formado, para empezar su ceremonia, todavía no iniciaban, y cuando vio que éramos el grupo de ese profesor, le gritó, mi fin, le dijo, a ver, ¿por qué te pasas por aquí? ¿Eres un inútil güey o qué? ¿No estás viendo que ya están formados mis muchachos? Y el otro, a ver, y el otro maestro sí le dice, dude, tenemos que pasar al otro lado, porque ya va el grupo, a mí me vale madre, ¿por qué los pasas por aquí, eh? Y, a ningún otro profesor, porque le pasó varias veces, a ningún otro profesor le habló así, y yo intuí que era porque, como se decía que era gay, este güey como que le traía un, un, un pique, un pique medio raro, y luego, yo ya lo, o sea, ya te digo, de grande ya lo maquilé, pero de morro no lo asimilé, después hubo una junta, donde llamó a los papás, y me acuerdo mucho, que, yo, nosotros, nosotros no estuvimos en esa junta, eso ya me lo contó después mi abuelita, que fue la, la que asistió, y me dijo, el profesor nos comentó, que no los dejemos ver Bob Esponja, porque Bob Esponja es un personaje gay, así tal cual, güey, Bob Esponja es un personaje gay, por favor, tenía yo una, un amigo, que, muy compa y todo, y tenía estampas de Bob Esponja, en su portafolio, las, salían creo en las abritas, no me acuerdo, las de la mesa, y como era su portafolio de trabajos, el vato luego llevaba, llevaba su portafolio, para sacar la tarea y entregársela, y el maestro cada vez que lo veía, le decía, me quitas esas estampas de ahí, así bien emperrado, me quitas esas estampas de ahí, y no, no supimos por qué, solo le decía, quitas esas estampas de ahí, ya cuando fue la junta, fue cuando nos dimos cuenta de que, ah, es que piensa que Bob Esponja, nos va a hacer gays, no mames, güey, ese tipo de gente, no puede estar dando clases, en la perra secundaria, güey, en la perra secundaria, güey, hazme el favor, estás mal, dude, o sea, no tú, no tú, pero, qué pedo con ese señor, güey, vato, no, te juro que ya de grande, ya pensé, dije, oye, este vato, qué pedo con ese men, bien crazy, pero él no, o sea, no estaba clase, güey, imagínate, o sea, no, sí, exacto, las ideas que le terminas plantando a toda la pandilla, o sea, hay gente que no asimila las cosas como quizá como tú y como yo, no, que dicen, ah, pues mira, ya de grande te das cuenta de que no tiene nada de malo, pero, pues como creces con todos estos pensamientos desde morro, pues güey, es que ya crees que esa es la realidad, y pues no, a huevo, imagínate, pero sí, por sus perros huevos era eso y no estaba abierto a cambiar de idea, what the fuck, qué pedo con esa gente que llega hasta ahí, a ser tu maestro, güey, a ser tu maestro, como perros huevos, no mames, no, sí, está cabrón, ya vivimos en otra época, creo que también está mucho en nuestras manos cómo se desarrolla esta generación, no hay que voltear para atrás con vergüenza, creo yo, muchas veces he contado cosas así de mis papás y cosas así, yo realmente no reprocho nada, creo que vivieron la vida como creyeron que era lo mejor posible y la forma más llevadera, al tener tres hijos y una economía de la shit, tengo que ser honesto, a ver, pero güey, sacaron adelante a sus hijos, no sabes qué perra vergüiza es, por ejemplo, trabajar ocho horas en una fábrica, todavía llegar y hacer de comer, güey, para que tu morro te esté chingue chingue, y dude, o sea, no, 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 y eso es obvio, nomás quieres llegar a dormir, güey, y yo era como que chingue chingue, que llévame aquí, llévame acá, déjame salir, juega conmigo, y eso es un malequéramos tres, güey, o sea, eso pasó tres veces, entonces, por eso digo, no, no hay que voltear atrás así, y se lo he dicho a mis papás, soy lo que soy, por la ausencia, de, pues vaya, sí, por la ausencia de lo, la ausencia y la presencia de lo que ustedes me dieron, porque lo que me hizo falta fue lo que soy ahorita, si la cagué en algún aspecto de mi vida, pues no aprendí de ustedes, que no debía de cagarla, pero aprendí por mi cuenta, entonces, todo esto, lo que soy, pues soy por ustedes, y pues ya, no, nada, o sea, lo que voy a tratar es de no repetir esos errores con, con mi, con mi hija, que sí, que te voy a decir, oh, ¿uncho te tiene hija? Sí, güey, ya llevo como los nueve años que tengo con hija, tengo diciéndolo, güey, y siempre, siempre, siempre viene gente bien sorprendida, pero sí, tengo hija, mis, mis queridísimos, un Charvis. Fíjate que, yo también siempre, o sea, yo recuerdo con mucho cariño también todo lo que hicieron mis papás, digo, independientemente de, porque sí, pues digo, nadie es perfecto, güey, o sea, no, no es como que ellos nacieron y a huevo, ya sabemos cómo ser papás, creo que nadie está preparado realmente. Yo no los veo así, ¿no? Ajá, o sea, uno piensa que nacieron ya con la experiencia para ser papás, papás, güey, pero no. Exacto, güey, o sea, es como güey, es mi papá, huevo que sabe todo. Algo que me ha inculcado mi, mi papá, o sea, yo nunca le he visto descansar, siempre, 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 siempre que, que ha tenido que trabajar, yo nunca, o sea, yo la verdad, sí, a veces soy medio huevoncito y, no, el chile me voy a quedar, oye, acostado, güey, y no, mi papá jamás, güey, todos los días levantarse seis de la mañana a trabajar, todos los días, jamás le he visto descansar, a menos que le toquen vacaciones que están programadas dentro de su trabajo, pero jamás le he visto descansar, entonces, eso es algo que yo siempre he admirado un chingo, güey, también me da un poco de pena, porque pues digo, hostia, güey, o sea, las vergüices que se debe haber metido desde que soy niño, también me acuerdo mucho, hablando de esta temporada de la secundaria, cerró su, su empresa, él trabajaba en, se llamaba Mexicana, que era una aerolínea famosísima aquí en México, sí, güey, sí, sí, y él ya tenía, tenía un buen grupo de años, o sea, ya le habría faltado poquito para, para jubilarse de ahí, pero bolas, güey, la empresa quiebra, y todos patitas para la calle, de hecho, actualmente todavía hay trabajadores tratando y exigiendo que les, que les den lo que les deben, vas al aeropuerto, de hecho, cuando vengas, te voy a enseñar, güey, vas al aeropuerto y hay puestos ahí donde hay gente que todavía está peleando por, por, por lo que hace más de diez años, pero no mames, diez años, diez años, ya no, ya doce, güey, ¿cuáles diez? Ya son doce, fue en dos mil diez, pierde, no, sí, mi, mi papá, sí, o sea, sí tardó un tiempo, tardó como unos siete meses en ver a ver si pasaba algo, si sí les iban a recuperar o algo, pero no, ya llegó un punto y él dijo, no, ya la chingada, yo me voy a mover porque no mames, güey, o sea, no me voy a caer ya, pero me acuerdo que durante esa etapa de los siete meses que, pues que no tuvimos casi nada, güey, o sea, nada, y güey, le tocó bien mala suerte porque no teníamos ya casi dinero, o sea, obviamente estábamos viviendo de los ahorros que ellos tenían ahí guardados mis papás, fueron a la Merced, que es un mercado muy famoso aquí en México, donde venden, pues todo en mayoreo, güey, este, verduras, juguetes, chicharrones, de todo, güey, vienen de todo, y a mi papá le sacan la cartera, güey, chingada madre, con el poco dinero que le quedaba le sacan la cartera, y pues regresan, regresan bien emperados mis papás, güey, y te digo, ya de, como yo ya estaba en la secundaria, ya empecé a asimilar un poquito estos problemas, y aún así, me acuerdo que un día nos, nos sientan, y para platicar con nosotros, y nos dicen, oigan chavos, este, a mí y a mi hermano, la neta, estamos en una situación ahorita complicada, entonces, pues vamos a tratar de moderarnos, porque, la verdad, afortunadamente a nosotros en la niñez, nunca nos acostumbraron a que, a que faltara algo, o sea, siempre había comida, siempre había, eh, insumos en general, jabón, papel, etcétera, pero fue una, eh, si nos sentaron y nos dijeron al chile, ahorita vamos a estar así, y, yo me acuerdo que yo si les dije, yo no tengo ningún pedo, o sea, no sé, se me hizo también como, como, no sé por qué, no sé por qué lo entendí, si nunca había bebido algo así, pero dije, tú, pues sí, no, no se la voy a hacer de pedo, y todavía me acuerdo, güey, que en, en Día de Reyes, mi hermano y yo salimos, porque estábamos acostumbrados también, de hecho lo platicamos, ¿no? Que había juguetes y cosas así, y en esa ocasión, eh, no había nada, o sea, bueno, creo que nos compraron una mochila, algo así, güey, entonces dijimos, ah, huevo, una mochila, tampoco quisimos hacerla de pedo, eso, eso fue creo para Navidad, y ya para Día de Reyes, vato, nos consiguieron un 360, porque no teníamos Xbox, me, me tocó la perra mala suerte, que mi Xbox 360 se descompone, justo, güey, cuando ya no, ya no había nada, entonces, pues yo, dude, o sea, para mí los videojuegos eran mi vida en ese momento, o sea, sí viví ese tiempo así de chingo, y pues ni pedo, ¿no? Pero me acuerdo que consiguieron un crédito, quién sabe de dónde, güey, y bolas, güey, nos compran el Xbox a pesar de que no teníamos dinero, y dude, o sea, me acuerdo ese día fue de los más bonitos de mi vida, güey, ya cuando ya abrimos el 360, luego, pues ya me enteré que nunca terminaron de pagar ese Xbox, porque no teníamos para pagarlo, jajajaja, ¡Vierga, güey! El buró a todo. El buró a todo, papá. Sí, güey, nunca lo terminamos de pagar, y ya, después creo que ya después cuando mi papá consiguió trabajo, ya lo pudo liquidar, o sea, ya, ahora sí que ya dio lo que se debía, pero sí estuvimos como un año y medio así de recibiendo amenazas de la tienda de, oigan, este, qué pedo, ¿no? Es bien culero eso, güey. Pero dude, o sea, el pedo, mi papá se metió en un pedote solo por conseguirnos un caprichito, o sea, no sé, yo lo sentí muy bonito, realmente. Sí, claro. Ese Xbox ahorita de hecho ya no sirve, porque le di uso full, güey, o sea, le di uso full, pero no lo quise tirar, porque me acuerdo que lo platiqué en stream, ay, chico, ya no sirve el 360, y qué pedo, mire, lo vas a tirar, les digo, no, güey, o sea, para mí, para mí eso es un trofeo de las chingas que mis papás se dieron durante toda mi infancia y adolescencia para darnos algo que queríamos, entonces, yo lo tengo ahí todavía, lo dejé en casa de mi mamá, y ahí lo tengo, o sea, nunca lo pienso tirar, güey, o sea, jamás, ya ni siquiera quise meterle mano para arreglarlo, o sea, ya en cuanto murió, traté de arreglarlo una vez y dije, no, yo creo que ya, pues ya cumplió, ya cumplió su función, güey, ya, ya di lo que tenía que dar, y ahí lo guardé, güey, y ahí lo voy a dejar, o sea, no lo pienso mover jamás, güey, de ahí. Ahora sí que tú has sido multiconsola, entonces has tenido de todo, pero, pues obviamente tienes una historia especial con el Xbox 360. Por eso es mi consola favorita, porque, digo, la, tuve la blanca, la primerita, que esa se descompuso en chinga con las, con las famosas luces rojas, pero, sí, o sea, le tengo un especial cariño por esa parte, cuando consiguieron la segunda Xbox, fue cuando dije, ah, no mames, no, pues, a huevo, muchos thank yous jefecitos. Y, y de ahí, de ahí en adelante ya tú conseguiste tus propias consolas. Sí, bueno, no, todavía, ya después, mi mamá entró a trabajar, tiene un buen trabajo, y, de hecho, ella, sí, un día de la nada, eh, vio que había salido una nueva Xbox, y me preguntó, oye, esa Xbox, qué pedo, y yo le digo, ah, es que la nueva que salió, yo no se la pedí, y me dijo, no, yo es que la compremos, y yo, ah, cabrón, y me dijo, tengo unos ahorros desde hace un rato, y, de hecho, me dijo que quería comprar, mi mamá, a cada rato también hace, hacía eso, más cuando yo estaba yo ya en casa, eh, me decía, no, es que mira, si tengo ahorros para esto de la casa, porque quiero arreglar, o quiero, este, o no sé, por si tenemos alguna emergencia, pero, pues órale, pues ahorita si quieres, pues pagamos eso, no hay pedo, y ella compró mi Xbox One, o sea, así de putazo, bueno, fue a cambio, porque si me dijo que, tenía que pintar este, es que, bueno, tenemos una sotea con una barda, y como ella tiene su consultorio en el techo, si me dijo, pero a cambio, vas a pintarme toda la barda, y, yo dije, ah, pues órale, y ya, si le pinté la barda, o sea, me lo gané, tampoco fue así, nada más como que me, como que me lo dieron, y ya, con mis propios pagos de YouTube, al principio yo jalaba 500 baros, más o menos al mes, y esos 500 yo los fui metiendo para, para un play en pagos, y ya con eso lo, ya de ahí en adelante, ya todas las consolas han sido mías. A huevo. Ahorita lo más actual que tienes es la Playstation 5. La 5, para la Playstation 5 hice una barra de bits en Twitch, y fue, fue de todo el, el ahorrito de todo un año, de todo un año de Twitch, y ya fue cuando órale, pues, entonces ya. A huevo. Qué perro. Y así pudo armar, Paps. Uy. Qué chingón, qué chingón. Sí, el otro día lancé, no sé si viste, ahorita que estamos recordando en consolas, un prototipo de logo que hice, porque estaba pensando en, y qué logo voy a tener en Twitch, porque, o sea, sí quería que estuviera relacionado conmigo, un poquito con Spiderman tal vez, pero que quería que se notara que iba a ser algo diferente. Eventualmente en YouTube también voy a tener un canal alternativo, donde voy a subir las cosas de Twitch ahí, pero hice, mi consola favorita siempre ha sido Playstation, y me hice el logo de Playstation, pero con, tal cual, con las letras de UR. ¿Y así ya vas a ser el logo de tu canal? No, porque, pensé mucho, me dijo Fer, de hecho, saludos al Fer, que se veía un poquito raro, a pesar de que las perspectivas son las mismas, o sea, todos los colores son los mismos del logo, yo entiendo que se veía raro, porque pues no es la letra PS, es la UR, y se veía un poquito raro. No, y es que la PS, o sea, como está una encima de la otra, y tú recargaste la R sobre la U, La U sobre la R. Lo que pasa es que, sí está como encima, pero la terminación de la S, se detiene, digamos, en donde está el palito de la P, pero pues este como no es una P, y este no tiene terminaciones, por ejemplo, la S empieza aquí, termina acá, ¿sabes? Hace como esa serpiente, sí, como una serpiente, digamos. Es todo un juego de geometría, digamos, pero a esta no se le podía hacer absolutamente nada, no hay donde se pueda cortar, donde empiece, a su madre ya le pegué al móvil. a ver, a ver, a ver. Este, pues, sí me gusta mucho, tal vez como para hacerme una playera, algo así, pero no para el logo, y también dije, wey, no sabemos hasta dónde voy a escalar esto, digo, yo antes no sabía que iba a terminar siendo youtuber, ¿no? pero no sabemos hasta dónde voy a escalar esto, y qué tal si me pierdo de ciertos patrocinios, nomás porque tengo el logo de PlayStation ahí, wey, que no sé si pueda pasar, ¿ah? Entonces, imagínate, por decir, wey, Xbox quiere lanzar algo, y por X o Y me considera, o no me considera por el logo, porque, a ver, la gente últimamente se ha sabido que yo tengo un crush bien duro con el logo, sobre todo, no tanto con PlayStation, sino con el PlayStation 1, y con el logo de PlayStation, sus colores y todo, me trae muchísima nostalgia, pero sí dije, no, a ver, me la puedo complicar un poquito en ese aspecto, no me la quiero ni jugar, entonces no me voy a hacer la oportunidad nada más por el logo, y pues, al final terminé recorriendo una idea muy alternativa, muy minimalista, pero, pues sí, nada más me quedé con eso, a mí la PlayStation fue la que eventualmente me dio el gusto por los videojuegos, y lo dejé por un tiempo por cuestiones económicas, no llevo como 6, 7 años que no tengo una consola propia, más o menos, sí, como unos 6 años, pero pues ya, o sea, siempre ha sido algo que me gusta, es como dibujar, en algún punto lo dejé, y ya no seguía avanzando, digamos, pero también era un hobby, un gusto que me encantaba, me encantaba, yo creo que los videojuegos es algo que todavía puedo recuperar, y, pues es lo que planeo hacer, pero la PlayStation fue mi amor de mi vida, algún día me voy a conseguir una, nada más por el capricho de tenerla. Qué bonito, estaré chido. Ya cuando vas a entrarle, le entras ya en, cuando te llegue la compu, ¿no? Ajá, a eso hay que sumarle, pues, que de aquí que se descarga el Marvel's Spider-Man, que está pesadito el güey, tiene sus 60 y algo gigas, Más o menos, preocúpate cuando descargues el Warzone, ahí sí. Eso es lo que nos descargues. Cuando descargues el Warzone, no me hablen, no me llamen. No, no me manden nada, porque, nada que tenga que ver con internet, todo mi, mi teléfono va a estar desconectado. No, este, pues sí, traigo, traigo el trip de, a ver, mi compu está programada, para llegar entre el 24, supuestamente de agosto, y, el 2 de septiembre. sin embargo, he visto que, la paquetería, por el medio por el que la enviaron, es de dos días, y la enviaron el viernes. Pero son hábiles, ¿no? Seguramente. Ajá, sí, entonces, ¿será el viernes, el día primero? Probablemente el martes, entre el lunes o el martes, es probable, si no, si no, ¿cómo le estoy pegando al mueble? Cosa de mierda. Este, pero, si no, es, o sea, seguro que antes de, yo creo que seguro que antes de septiembre, pero ya, o sea, ya todo está comprado, ya todo está gastado, es descargarme nada más el Marvel's Spider-Man, Multiversus, también voy a jugar Fall Guys, este, ¿qué otra cosa le había puesto? ¡Apex! Resident Evil, el Apex también, que ya estaba, y es free to play, o sea, no hay modo de que no, no, no le vaya a entrar, ¿sabes? Aquí venimos, a ser el ridículo, no es cierto, a ganar, a ganar, gente, es a lo que venimos aquí. Pues, mi compita, vamos a darle ya las preguntitas, que ya estamos aquí. ¿Qué preguntas, si no publicamos? ¿Cómo que no, perro, qué es esto que hasta te etiqueté, güey, qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Déjale, baje el brillo para que vaya la bandita, espérenme, ya, ¿qué es esto, güey, qué es esto, güey? A ver, voy a verlas, que, a ver, mientras buscas las preguntas, quería mencionar que, en efecto, She-Hulk me cayó el hocico, me gustó mucho el primer episodio, lo sentí muy orgánico, me gustó mucho She-Hulk. No, o sea, yo, la neta, sí esperaba estar empalagado de feminismo, pero no, güey, está, está chido, güey, o sea, está muy bien escrita, me gusta que rompa la cuarta pared, funciona para mí, She-Hulk sí se ve un poquito rara, en ciertos momentos, sobre todo estando al lado de Hulk, que Hulk está bien hechecito, güey. Pues es que, dude, de Hulk ya tienen el modelo, güey, o sea, realmente no tienen que ser de la gran cosa. Por eso es lo que digo, a ver, no es tanto el tiempo, porque, a ver, ya estamos acostumbrados, pero es que, vato, está súper bien hecho el Hulk, y al lado, pues quieres poner a un personaje, pues que sí le da un downgrade ligero, si tú quieres, pero sí le da, es como, a ver, trata de igualar un poquito las cosas, ¿no? Inténtalo al menos, Marvel, inténtalo. Pero, pero sí el, el Hulk está chulo, chulo. Yo siento que esta serie, es justo lo que Disney, sí puede hacer bien, o sea, porque siento que las anteriores, Mug Night, WandaVision, Loki, etcétera, o sea, están buenas, o sea, están entretenidas, pero siento que Marvel, como que todavía no sabe, cómo extender una historia, a varios episodios, no saben cómo hacer, un buen formato episodico, y de hecho, a lo que me llama la atención, de She-Hulk, es que al menos de momento, lo que preocupa no es la historia, sino solo entretenerte, y pasar el rato ahí con, con Jen, o sea, no sé, güey, siento que, bueno, yo tengo este problema, con las series de Disney+, desde que salieron, donde, me dan la impresión, de que iban a hacer películas, y solo las extendieron, a una serie, y eso se nota mucho, porque, yo, yo percibo un chingo de relleno, no puedo evitar, no estar en el relleno, o sea, escenas que siento que no aportan nada, los personajes no evolucionan, tanto como deberían, Moog Knight, por ejemplo, o sea, rescatas el primer episodio, el, creo que fue el cuarto, donde tú cuentan su pasado, y el final estuvo bien aburrido, o sea, el final estuvo de, no mames, ya güey, o sea, de que el vato de pronto, desperta la, la tercera personalidad, y ya mató a todos, o sea, ajá, ese te parece un buen clímax, para una serie, güey, no mames, ajá, ese fue, donde valió madre, siento que, Marvel debería meterle, un poquito más de galleta, en ese sentido, pero con She-Hulk, estoy muy despreocupado, en el buen sentido, porque siento que, como es puro cotorreo, puedes encontrarte algo que, pues sí, es nada más para, para pasar el rato, y ya güey, es lo, lo que realmente debería importar ahí. Tiene muchas cosas, muy bien hechas, creo que es la primera vez que siento, que esta serie, si se puede extender, a ver, Flash quizás no sea un buen ejemplo, de serie, pero Flash, por ejemplo, te va introduciendo personajes, y a ver, siempre tiene, la vista puesta en el futuro, quizás no de buena manera, porque tiene sus historias cacas, pero, está destinada a ser un producto largo, y siento que con She-Hulk, sí podrían hacer eso, ponerle relleno, pero un relleno divertido, ¿sabes? Como ese episodio de Dragon Ball, güey, donde enseñan a manejar, creo, a Goku. Ah, sí, a Piccolo. Ajá, eso no aporta ni madres, pero es divertido, ¿sabes? Y siento que She-Hulk puede hacer, ese tipo de cosas, o sea, ponerte en situaciones banales, o ponerla ahí en situaciones banales, que pueden resultar muy divertidas, a ver, la enemiga de ahí, me imagino que, ¿cómo se llama? Titania. Ah, ahí sí dije, morra tú, qué pedo, güey, o sea, hablaron el 96, dijo que le devolviera su ropa. Tú, 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 tú deja eso, güey, el nombre que tiene, es literal el mismo que en español latino, le pusieron a Rogue, en la serie de los X-Men. Ajá, por eso me, por eso me tripea, por eso me tripea, me, me, por un momento pensé que la estaba cagando, pero no, Titania, y, ese personaje viene de los cómics, ¿no? Ajá. Pero salió de la nada, la calmaron de un chingadazo. Ajá, o sea, igual iba a tener un poquito de background, porque, aparentemente, la cuarta pared se va a utilizar para contar historias, o sea, porque el primer episodio ves que estás en un juicio, no sabemos qué pedo, y te cuenta más bien, ah, miren, pues resulta que tengo poderes, entonces yo siento que cada episodio te va a plantear un poquito del presente, y con cuarta pared se va a regresar a contarte una historia, güey. Qué chido, qué chido, la verdad es algo nuevo en, ajá, y algo que le juega en contra, y a favor por ambas, es que la actriz de She-Hulk es muy expresiva con su cara, hace muchas caras, güey, muy, muy chida, o sea, chida es en el aspecto de que le da bastante naturalidad a su personaje, pero digo que se lo puede jugar en contra, porque cuando es She-Hulk no se ve mucho de eso, y sí se le ve la carita un poquito CGI, o sea, no un poquito, se ve muy CGI, pero siento que sí mejoraron un pelito de los trailers. Sí se ve mejor, es que en los trailers, neta, no manches, el pelo, o sea, las texturas de la piel, estaban muy feas, pero por ejemplo, en este episodio, cuando están entrenando Bruce y, y pues esta morra, la verdad, siento que se ve chido, o sea, obviamente no tiene la mejor expresividad, ni la forma de la cara, así que digas, pero siento que se ve bien, güey, eso no me genera ningún tipo de problema. Sí, está chido, yo también tengo problemas con el cabello, la neta, sí tengo problemas, no sé si, creo que no jugaste el 7, porque no te gustó el Resident Evil, el Resident Evil 7, ¿se lo jugaste? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pausa, 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 a ver otra vez, reprendíame la pregunta, porque no te entendí, güey, ¿cuál qué? Ok, creo que no habías jugado el Resident Evil 7, ya me dijiste que sí, ahí en Resident Evil 7, la esposa de, ¿cómo se llama el protagonista? Ah, ya, este, bueno, la esposa del protagonista. Y fíjate, la esposa me gusta, o sea, es mi waifu, pues. Ah, ok. Se me olvidó, se me olvidó cómo se llama, güey, se me olvidó. Tengo mucho problema con su cabello, güey, muchísimo problema con su cabello, porque siento que no se mueve nada natural, nada natural. Y no sé por qué la gente, nunca lo mencionó, o sea, creo que yo soy el, me siento como si fuera el único güey que tenía pedo con ese, porque el cabello se mueve, y se mueve como si fuera paja, güey, no cabello. Ahí es uno donde el pelo hasta le tapa la cara, y es de, ¿me estás viendo? O sea, es un terminado horrible, güey, como que le quisieron dar demasiada libertad al cabello, de moverse de manera individual, que se termina viendo horrible, güey, muy, muy feo. Y algo así siento que no ha pasado en She-Hulk, no quiero que la gente luego se venga encima, no ha pasado en She-Hulk, pero creo que por eso es tan estático el cabello de She-Hulk, o sea, no se le pone el cabello en la cara, ni se le mueve con gran expresividad, precisamente por eso, porque no tienen forma de animarlo de manera realista, y se ve, es que se ve que el cabello, para empezar, ¿por qué se le hace lacio y negro, no? Pero, pues bueno, a lo mejor no lo explican, a ver, a lo mejor no. Pero sí se le ve como un poco extraño el cabello, ya no tanto las facciones, ya me estoy enfocando más en el cabello, a ver en qué momento sí se ve bien, en qué momento no, porque sí mejoró el CGI, pero sí se ve mucho la diferencia entre Bruce Banner y She-Hulk, definitivamente, pero véanla, la gente está chida. El loco está cagada, siento que tiene, o sea, tiene un buen sentido del humor, para la gente que se está quejando de que, no, es que comieron al personaje, vatos, lean un par de cómics, realmente ella siempre ha sido muy juguetona, o sea, vi mucha gente que, de hecho, estaba preocupada por lo mismo que Robbie, de no, es que no voy a salir, con que es muy feminista y demás, y no, de hecho, la morra es igual, o sea, es bien, le vale verga todo, o sea, sí, de hecho lo dice, ¿no? O sea, y eso me gusta, porque es una realidad, dice que si no contuviera su ira, de gente que le está diciendo cómo hacer su, de un hombre que, que le trata de decir cómo hacer su trabajo, pues, se volvería loca, y es que sí, güey, o sea, la neta es que sí hay ese tipo de cosas, en que subestiman a las mujeres, nada más por ser mujeres, güey, en el mismo rubro que un hombre, entonces, tenemos a ese güey que tiene ahí un lado, que está a la expectativa de que la cague ella, y ella es como, uy, es hijo de la chingada, ¿no? y realmente te lo transmite, o sea, sí te hace sentir que es un güey que le caga, y no le dice nada, güey, realmente no le dice nada. Aparte, tiene un diferenciador muy grande, y es que, por ejemplo, en Capitana Marvel, todos los personajes, hombres, excepciones de, no sé, Nick Fury, eran como muy castrosos, desgraciados, y demás, y, o sea, también, siento que esta serie, igual le está rascando un poquito por ahí, pero de una forma, creo que un poquito menos invasiva, porque siento que las situaciones no son tan artificiales, porque por decir, cuando se encuentran los vatos en el bar, pues es que sí pasa, ¿no? Que un vato en el bar anda todo pedo, güey, pues ve una morrita y dice, ah, oye, vamos a ver qué pedo, ¿no? Totalmente, igual este, igual pues este Bruce, ¿no? que su primo, pues está tratando de ayudarla, y ese tipo de cosas, eh, yo espero, porque el único que vimos que le hace el feo, pues es el otro abogado, que vimos, bueno, creo que era otro abogado, no me acuerdo, sí, creo que parece que es del mismo equipo, entonces, habría que checar después, porque también luego va a entrar Daredevil, y Daredevil tampoco le va a hacer el feo, o sea, parece que el diferenciador es ese, que a diferencia de Capitana Marvel, que va a tratar un poquito de la misma idea, no lo va a hacer de una forma tan invasiva, ni tan, tan castrosa, güey, porque pues al fin y al cabo, She-Hulk, digo, siempre ha sido muy cogelona, güey, entonces, sí, abogada Julka, es que neta, vi comentarios, güey, bueno, es que pongan atención, güey, es que está chido criticar, güey, pero tampoco, tampoco sean así, güey, o sea, vi el comentario de alguien que se estaba quejando de, oye, güey, no, es que, no mames, She-Hulk, le van a hacer súper feminista, y que no sé qué, güey, y él, mientras en los cómics se coge a medio mundo, y a ver, en el propio trailer nos mostraron que la tipa hasta va a tener unas aplicaciones para citas, y a ver cómo, cómo, pues, cómo ligan, o sea, esa parte del personaje sigue estando presente, güey, no sé de dónde sacas que es feminista el hecho de que en los cómics se coge a medio Marvel, y acá en la serie, pues, no pueden salir tantos personajes, pero, no sabemos qué tal si se coge a Daredevil, güey, se puede pasar un chingo de cosas, güey. Sí, y ya lo que yo siempre he dicho, o sea, no le quitan ni le pone nada, que una mujer se chinga a otro güey, y, pues, la vida sigue, o sea, al chile así, así son muchos hombres, o sea, al hombre no le dices, ah, qué puto es, pero la mujer, uy, ya se cogió a todos los del grupo, uy, y es como, güey, es lo mismo, es exactamente lo mismo que lo haga un hombre, no se le pone un título, yo nunca he visto que un güey diga, ah, ese güey es bien puto, se coge a todas, jamás, jamás, jamás lo he visto, y, pues, no quita que, a ver, una cosa es el feminismo, otra cosa es, güey, el sexo casual, muchas veces, lo mejor que le puede pasar a una persona, porque, pues, es una cuestión de madurez, de a ver, pues sí, vamos a tener relaciones, todo chill, pero somos compitas, o no somos, tal vez nada, pero, pues, esto es sexo seguro, y no pasa nada, creo que una cosa no tiene que ver con la otra, definitivamente, del feminismo, ni nada, a ver, todo con respeto, y todo chido, y no pasa nada, aquí no pasó nada, oiga, los caballeros no tienen memoria, y las damas, tampoco, ah, otra cosa que te iba, así rápidamente a mencionar, nada más rápido, alejó un poquito tu celular, de tu micrófono, ya, ya, ni siquiera estaba tan cerca, escuchaba con un poquito de, ah, entonces, yo creo que moví más bien el cablecito, este, el doblaje de Shihulk, me gustó, porque está un poquito mexicanizado, ah, sí, nada más, lo que no me gusta, es que a veces, Hulk dice palabras medio raras, güey, a mí sí me gustó, por, bueno, es que yo sí sé que es Mario Castañeda, a mí me, me queda claro que es bien mexa, ese pedo, o sea, a ver, se supone que también estaba, yo entiendo a gente que no, de hecho, tiene sentido que fuera medio, mexicanizado, porque se supone que estaban en México, o sea, estaban en una isla en México, entonces, pues entiendes que igual y Hulk solo estaba como jugueteando con ella, pero, o sea, no sé, como que se me hizo raro que Hulk diga, casca, así de casca, y fue así como, wow, o sea, nunca pensé que. A mí, a mí sí me gustó, porque no lo dijo como de una manera, digamos, extraña, a mí, a mí me gustó, de hecho, el honor de ti fue como, ah, qué perro, a ver, al chile sí me dio risa, creo que tengo que ver Thor, Love and Thunder, después de todo, parece que ya se apagó mi cerebro, porque sí me dio risa, jajaja, este güey, sí, claro, a ver, hermanito, a ver, dale la primera, vamos a preguntar a las preguntitas, chicos, que nos dejaron en el hashtag, what if podcast, a ver, tenemos primero a Leonardo Medina, que dice, a quienes les gustaría tener de invitados en el what if podcast, además de Rafa, han tenido alguien más en mente, toda la cuestión de los invitados banda, eso lo platicamos en privado, ¿por qué? Porque nos gusta que sea sorpresa, entonces, ya tenemos una lista considerable de personas a las que nos gustaría invitar más adelante, aún así, no olviden que este formato es de dos, somos nosotros dos platicando acerca de cualquier babosada, y de vez en cuando, cuando se dé la oportunidad, pues vamos a invitar a alguien, pero, sí, tenemos gente en mente para invitados, de momento, no, no, no vamos a decirles quién, eh, parece ser que se vienen, se viene una específicamente que les va a gustar mucho, pero, pues para no spoilear ni, ni siquiera dar pistas, no vamos a decir nada, ¿va? Exactly. Eh, a ver, ¿tienes por ahí otra? No sé, le respondimos y a la vez no. Exacto, fue así como de, sí tenemos, ahora vete, me molestas. Eh, bueno, yo las escojo, Lazaro, ¿está bien? Dale, 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 Lazaro, güey. Dice, Giorgio, ¿ya vieron la nueva película de Dragon Ball Super? Uf. Yo no. Sí. Yo sí, no voy a decir spoilers, este, a mí sí me gustó mucho la animación, yo, al principio se ve, un poco extraña, porque es como un 3D, por si no la has visto, vato, o no estás enteramente enterado, eh, pero sí se ve como, que estás viendo el video de Californication, de Red Hot Chili Peppers, al chile sí, se ve, se ve así al principio, pero después nada que ver, o sea, la animación es preciosa, preciosa, el, los power up que tienen, Picoro y Gohan, después, chulo, o sea, la verdad, yo la quería ver en español, me la chingué en Facebook, me la chingué en Facebook, en japonés, no me aguanté las ganas, porque a mí me gusta muchísimo Dragon Ball, con el torneo del poder, queda enganchadísimo otra vez, y de ahí hacia acá, entonces ya sabía qué pedo, pero la fui a ver ayer en, en español, y el Gohan, se rifó, todo está muy chido, todo está muy chido, y, yo creo que, si te gusta Dragon Ball, tanto como a nosotros, bueno, al Pipe, también tengo entendido, que le gusta mucho, ¿no? Al Pipe, seguramente ya la vio, y si a ti te gusta, te la recomiendo, porque es algo refrescante, ver a, a protagonistas, que no son Goku y Vegeta, pues sí, bueno, de decir que me, o sea, decir que me gusta, es muy poco, o sea, a mí Dragon Ball, siempre me ha mamado, desde morro, ahorita no la he podido ver, por tiempo, de hecho, hoy pues es, digo, estamos grabando esto, en un dominguito, a ver si me puedo dar, una escapada al rato, yo también me la eché en Facebook, no, no fue en Facebook, me la eché en, creo que la vi en un server, de Google, o sea, que alguien lo subió ahí, a Google, y yo también la vi en japonés, porque luego me preguntaron, y mira, ¿cómo sabes qué pasa, güey? Y yo, nada más, pero yo tengo mucha curiosidad, de hecho, estuve viendo entrevistas, de, de, todo el elenco, que hubo un evento, hace poquito, donde fue Luis Manuel Ávila, que es la nueva voz de Gogan, y, pues no sé, se nota que lo recibieron, bastante bien, ahorita, de hecho, yo quiero ir a verla, solo por el doblaje, o sea, ya por la historia, pues no, porque ya sé todo lo que pasa, pero quiero ver el doblaje, y ya me han salido, un par de clips en TikTok, que es inevitable, donde se escucha como grita, y todo, y yo así, ufas, güey, o sea, ya quiero ir a verla, la verdad, para ver qué pedo, ¿no? Porque en especial, quiero ver las peleas, porque las peleas, no sé, siento que en, en japonés, nunca me han llenado, o sea, me gusta mucho verlas en latino, y escuchar las voces, oh, a mí, a mí sí me late machín en japonés, tengo todavía ese debate, porque pues lo conocí hace relativamente poco, hace como, cuatro años, el doblaje japonés como tal, y todo el torneo del poder, lo vi en japonés, con sus títulos en español, y no mames, a mí, sí me eriza la piel, sí me eriza la piel, cuando los oigo gritar, yo todo súper también, pues digo, me lo tuve que echar, porque cada viernes salí en la noche, este, el capítulo, el capítulo, sábado, no, sábado, ah, sí, era sábado, bueno, es que en japonés era mañana, verdad, para nosotros era noche, o sea, sí andaba yo también cada semanita, pero, pero no sé, o sea, me acostumbré, o sea, pero fue eso que me acostumbré, más sí prefiero mil veces el, el doblaje, ya, también más por costumbre, porque como lo he escuchado desde morro, pues ya, es imposible, no encariñarte con las voces, y yo, por ejemplo, o sea, yo me eché todo Dragon Ball Super, bueno, no me lo eché todo, me eché nada más el, el último pedazo del torneo del poder, eso me lo eché en japonés, y luego lo volví a ver todo, cuando ya lo pasaron doblado, y pues dije, wey, no mames, pero si esta película específicamente, le tengo especial curiosidad, entonces ojalá me la, me la pudiera echar al ratito, ya por fin, ok, te la recomiendo, a ver, siguiente, siguiente película, te iba a decir, siguiente pregunta, a ver, esta, supongo que es para los dos, pero a ver, dice, es que no dice a quien, solo dice, alguna vez harás gameplay, del Spider-Man de Atari, es que a ver, yo personalmente, he jugado en stream, y en videos, todos los juegos de Spider-Man, en 3D, los 2D, casi no le entro, porque me aburren un chingo, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, Maximum Carnage, a la gente le mama, o sea, que chido, wey, que a la gente le mame, gente más grande, en realidad, o sea, es gente, ya de unos, treinta y tantos para arriba, pero a mí personalmente, no me engancha, o sea, me gusta mucho, ya cuando Spider-Man, pues puedes balancearte, con libertad por la ciudad, incluso el de Play 1, que gráficos ya muy feitos, pero se siente mucho el feeling, de los cómics, o de la serie de los 90, o sea, me gusta bastante, y de niño, sí jugué muchísimo uno, que se llamaba, Spider-Man contra Kim Pin, para el Genesis, pero no es como que, me encantara tanto, o sea, era porque no tenía otra cosa, que jugar, wey, entonces no, no había que, y Maximum Carnage, lo he intentado jugar, un chingo de veces, en stream, y siempre me da hueva, y después de 40 minutos, les digo, chavos ya, ya otra cosa, porque nada más es de caminar, pegar, pegar, caminar, pegar, pegar, en una maquinita está chido, wey, porque pues no sé, no tienes la presión de, se me va a acabar la moneda, pero aquí en stream, nada más estoy así pegando, 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 te llega a aburrir, tiene mucha dificultad, ya sé, pero no sé, yo no conecto tanto, el de Atari estaría cagado, como una curiosidad, porque pues digo, no mames, ver a una bola de pixeles, ahí nada más moviéndose, sin darte cuenta, de que es Spider-Man, estaría cagado, unos palitos de colores, exacto, pero pues no lo he pensado, y pues nada más, creo que eso. Yo creo que iba para ti, digo, yo también por curiosidad lo haría, pero estoy totalmente contigo, los juegos 2D, ¿habrá algún boomer que se enoje? Mis disculpas señor, este, pero la verdad es que, no me son especialmente entretenidos, los juegos 2D, pero no le hago el fuchi, digo, se podría, si se arma, ¿por qué no? Pero sí también como curiosidad, nada más. Yo creo que de PlayStation para arriba, me jugaría los juegos de Spider-Man. De Spidey. De Spidey Man. A ver. Ay, algo te iba a contar yo antes de irnos, porque ya es la tercera pregunta, ¿no? Nos falta una, ¿no? Ya. Bueno, fue una tú, tú empezaste, yo eché la segunda y esta es la tercera. ¿A poco, güey? Nos echamos otra si quieres. ¿Cuál fue la primera? Nos echamos otra. Dale, 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 ¿qué me vas a preguntarle? Vamos a ver, a ver, vamos a ser justos, al primer man que comentó, vamos a respetarlo, porque fue el, bueno, quiero pensar que fue el primero. Dice, Emilio Pérez, ¿cuál, cuál es, así dice, ¿cuál es fue la primera impresión que tuvo uno del otro antes de trabajar juntos? ¿Cuál es fue? ¿Cuál es fue? Me imagino que, ¿cuál fue la primera impresión que tuvimos uno del otro? A ver, tú, Emilio. Putas, güey, la neta, te voy a ser honesto, no me acuerdo, pero porque tengo pésima memoria, güey, o sea, ahorita, por ejemplo, del What If, me acuerdo cuando empezamos el proyecto, me acuerdo de cómo lo planeamos y demás, me acuerdo cuando me invitaste a tu, a tu podcast, pero de ahí para atrás, pues nada más tengo vestigios de cuando llegamos a colaborar en, en, en alguno que otro video. Eh, es que, a ver, yo, yo siento que hasta el año pasado, yo no veía mucho tus videos, porque, yo siempre les he dicho esto, de hecho, por ejemplo, no veo mucho los de Rafa, pero no por mal pedo, sino, tampoco tanto para, no me vaya, a, a influenciar o algo, porque ya me ha pasado un par de veces que aunque no vea yo que están haciendo, hago un video parecido el mismo día y piensan que les copié y es de putas, a la verga, güey, o sea, eso, a la chica. Dude, es que nunca voy a olvidar el día, güey, que ya llevaba dos días con un guión de Spider-Man 4 y Rafa me ganó por un día antes, el mismo tema, güey, y yo, yo, yo sí pensé en dejarlo, dije, güey, no mames, o sea, ya no lo voy a hacer, y me acuerdo que le hablé a mi novia, le dije, oye, es que me acaba de pasar esto y me dijo, mira, tú ya lo estás haciendo, termina de hacerlo y súbelo, porque también no se vale, ¿no? O sea, no es culpa suya, no es culpa suya de Rafa, ni es culpa tuya, entonces dije, bueno, pues ya chingazo madre, ya le seguí, lo terminé y me gustó y nadie me molestó, curiosamente, yo pensé que me iban a, a mandar, a mandar así de, no, Rafa ya te ha ganado, güey, que no sé qué, si hubo creo uno o dos, pero pues ahora sí que ya son güeyes que nada más por señalar lo obvio, es así de, dude, ya, los canales de Robby y de Rafa para ver si ya hicieron algo, e incluso yo ya lo vi como de, a ver, voy a ver el video y voy a topar qué les faltó, o sea, más que, más que para copiar es de, a ver, les faltó cosas para, digo, sé que va a ser quizá la misma información, pero yo rascarle un poquito más para que no sea lo mismo, entonces, yo ya le encontré como ese, como ese, pero bueno, independientemente de ello, es la única referencia que yo tenía a Robby antes, o sea, yo me metía a su canal y, decía a ver qué ha hecho, ah, pues no ha hecho esto, lo voy a hacer, o ah, ya hizo esto, voy a ver, a ver cómo lo puedo hacer diferente, y ya, o sea, pero realmente, pues es que nunca convivimos mucho, o sea, recuerdo, nada más era para las colaboraciones y ya, entonces, pues mi impresión era de, pues es otro guato, otro vato que hace videos de Spider-Man, estábamos ahí como al nivel, y, y ya, pues mi impresión, ahora sí que, pues como no lo conocía, porque ahorita, pues ya platiqué con él, ya sé quién es, ya sé cómo es y todo, pero, pues es que antes de plano, no chicos, o sea, no tenía yo ninguna, ninguna impresión, así, tal cual. Yo, yo tampoco me acuerdo, así como la primera, así como primera, primera vez que cruzamos palabra, te digo, yo creo que uno la caga, no acordarse de eso, feo, malamente, pero, yo sí me acuerdo que dije, a ver, pues quién es este vato, pues damos del pelo, o sea, los suscriptores, porque siempre, o sea, uno va y se fijan los suscriptores, por X o Y cosa, ¿no? Para, eso te dice realmente mucho de quién es la persona, a lo mejor no de la calidad, pero sí en dónde está, entonces, sí me acuerdo que, ah, pues no sé, güey, creo que te conocí en los 50 mil, por ahí, más o menos, pero sí dije, a ver, este vato hace videos de muchas cosas, hace, yo me acuerdo que topaba muchos videos de Assassin's Creed, y sí los veía, pero también voy con lo del contenido de Spy, yo lo había dicho antes, este, el contenido de Rafael, yo no lo consumo, el contenido de Emilio, trato de no consumirlo, a ver si hay videos que me pican la curiosidad, digo, ay, perro, o sea, a ver este video, qué pedo, ¿no? Como el de cómo se hizo Marvel's Spider-Man, eh, que otros videos, así que, no, neta, no me puedo perder, el de Spider-Man 2, desde ayer lo iba a ver, pero dije, no, me voy a quedar jetón, porque ya estaba, ya estaba pestañeando, y dije, sí quiero ver algo para quedarme dormido, pero luego va a ser un pedo regresarme, porque, ¿dura qué? ¿como 18 minutos? Dura, sí, más o menos antes, un poquito menos de 20. Y dije, no, mejor me lo he hecho mañana, y, pues ahorita se me hizo tarde, porque veníamos a grabar para acá, pero sí dije, a ver, está pendiente ese video, son videos que sí, sí quiero ver, pero yo tengo que aceptar que en cuestión de diseño, como casi siempre mi cabeza está trabajando en a ver qué puedo hacer nuevo, cómo puedo hacer ver más profesional el contenido, sí me suelo ver un poquito influenciado, de forma indirecta quizás, pero sí, tengo que reconocer que, que sí me veo ciertamente influenciado, por eso lo evito, evito el contenido tanto de Rafa, como el de, el de Emilio, y pues, nada, o sea, mi impresión de leer que era, pues un vato que hacía contenido diferente al mío, al principio, pues sí fue como colaborar de, pues, ah, bueno, vamos a ver qué sale, porque yo honestamente, a ver, yo trabajaba de mesero ocho horas, no tenía muchas ganas de ponerme de acuerdo con alguien, cuadrar un video, pero después me fui dando cuenta que era, en comparación de Rafa, porque creo que primero colaboré con Rafa, creo que fue muchísimo más fácil trabajar con Emilio, y dije, ah, mira, pues está, está chido, está, está cagado trabajar con este vato, y ya, salió mi podcast, eh, primero era el Amazing Podcast, luego invité a, a Rafa, luego invité a Emilio, luego Emilio vino conmigo, y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast ahorita, que la gente anda haciendo podcast, y pues, a ver, no hay algo que nos, que alguien haga, ¿sabes qué es lo que gado? Me acuerdo que iba en el metro, iba en el metro, y venía pensando, porque tú me invitas al tuyo, y dije, ah, pues platicamos chido, y luego yo te invité al mío, también te invité al mío, y fue en el mío, donde dije, oye, este cuate, está hecho para el cotorreo, y yo venía en el metro, pensando, este, ¿qué hacer? y decía, porque yo tenía mi podcast antes, también que era el Showcast, y como que no sabía cómo reinventarlo, decía, qué mierda hago con ese pinche, y no sé por qué me vino a la mente, y dije, oye, las pláticas con este mien están chidas, y por un segundo yo pensé, en invitarte al Showcast, pero yo dije, no, espérate, no seas pendejo, y le dije a mi novia, le dije, oye, le digo, es que siento muy cómodo hablar con este güey, y si le digo que hacemos un podcast, y ella fue la que me dijo, ella fue la que me dijo, pues, desde que le hablaste con él, he escuchado que hablas, pues chido de su plática, entonces, pues inténtalo a ver qué pasa, y le dije, sí, tiene razón, y ya fue cuando te mandé, íbamos en el metro güey, y fue luego luego de que dije, en caliente güey, porque si lo pienso, se me va a enfriar, entonces por eso te dije, sí, al chile yo al principio dije, ay no mames, o sea, qué compromiso güey, todas las semanas, que ha resultado en eso, o sea, realmente es un compromiso, pero, siempre lo he dicho, acerca del trabajo, es gratificante, cuando después volteas y dices, a huevo, se hizo un tiempo informa, como debía de ser, es un proyecto mío, o sea, no depende de alguien más, no le estoy trabajando a nadie, eso es lo chido, y, pues, aquí estamos en el 21, este es el 22, a ti te tocan los pares, a mí los dones, sí, correcto, en teoría, llevamos más de un año, haciendo esto, sí, es lo que te iba a decir, si es más del año, o el año, es que, lo contamos, vamos para el año, lo contamos desde el primer Watif, ¿no? Ajá, a ver, si no lo hubiéramos detenido, digo, sí se contaría el año, solo habría, solo habría más capítulos, pero en realidad, claro, 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 como tal de, de que comenzamos, comenzamos en, no, si ya tiene un año, güey, porque, ah no, espérate, y justo tiene 11 meses, güey, sí, yo creo que en septiembre, se empezó, en Wat, el Watif, empezó oficialmente, el primero de septiembre, primero de septiembre, entonces, creo que el del año, va a tocar en tu canal, güey, justamente, no, mentira, a ver, espérate, el siguiente domingo, sí, 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 no sabemos qué vamos a hacer, si alguien se pregunta, no tenemos otra idea, no lo habíamos asimilado, puede que ya tenga mi compu, puede que no, pero si la tuviera, podría ser más chido, porque podríamos jugar algo, podríamos hacerlo diferente, incluso, incluso, este podcast es diferente, porque ustedes, nos están viendo, desde el comienzo, no lo mencionamos, pero nos están viendo, y percibiendo de una forma diferente, yo le di esta pequeña idea, a ver qué les parecía, no nos vayan a poner en comentarios, que se ve raro, pues a huevo, porque siempre nos han visto con un marco, a huevo, que se ve raro, pues es que, pero díganos, díganos qué pedo, o sea, les gusta la dinámica, o quieren que la cambiemos, que regresemos, de hecho, a ver, Emilio fue el que tuvo la idea, de a ver, mira, pon tu cámara acá, yo la pongo acá, como para que se vea que estamos, no uno frente al otro, porque sería como muy cínico, ¿no? también lo dijimos, no estamos en la misma habitación, ni nada, pero para que se note esa dinámica, estamos de frente, y yo le dije, a ver, yo mis podcasts, los primeros dos que hice, pues estaba la pantalla partida, y nos veíamos al mismo tiempo los dos, incluso podías switchar tu pantalla completa, si uno está hablando por mucho tiempo, pues lo puedes switchar, y que se vea totalmente él, y pues estamos calando, así que ustedes díganos, si les gusta, si no les gusta, ahora conocieron otra perspectiva de mi cuarto, que igual les vale requete contra madre, pero, pues yo creo que es algo chido ir experimentando, y pues pendejo el que se estanca, ¿no? Nosotros le estamos calando a ver que funciona, y pues yo también creo que, cuando esté viendo esto, te voy a decir, pues sí, creo que sí funciona, no, creo que no, mejor el, ay ustedes díganos, pero no nos digan, se ve raro, porque sabemos que se ve raro, se ve raro, no están acostumbrados a vernos así, nada más díganos, oigan, y si, y si intentan esto, oigan, me gustó, oigan, no me gustó, ya con eso, ya sabemos que se ve raro, güey, sí, sí, por favor, entonces el, el siguiente podcast, ¿qué, qué cae para el siguiente podcast, cae primero tal cual? El, no, el siguiente podcast va a caer justo antes, el siguiente sería el 28, el primero va a caer en jueves, que va a ser, o sea, dentro de, de este jueves que viene al siguiente. Verga, no, lo recorriamos un chingo, si lo tratamos de hacer ese día. Nah, pues ni pedo, ya vemos a ver qué se arma, lo que sí, nah, no nos va a tocar tampoco, te iba a decir, güey, estaría cagado que nos tocara el 15 de septiembre, y nos vendimos con sombrero, güey, pero no, no sé, no, nos, nos toca el 11, güey, verga, güey, a ver, no, güey, ¿sabes qué? Sí, uh, güey, perfecto, nos va a tocar justo en domingo, no, güey, casi, a menos que lo grabemos el lunes, pero, ¿qué? en octubre para Halloween, nos toca justo el 31 el lunes, podemos, hay para venir vestidos, güey, justo en Halloween, bueno, que nos puede jugar a, a favor, porque ya sabes que hay veces que los podcasts no se suben el mismo día, por eso y oye razón, entonces podríamos grabarlo el domingo. Y hay otro que, porque esto ya me había pasado, si que, si cae perfecto, casi perfecto, el, el 31 o el 30 de octubre, este año, si no interrumpimos el podcast, habría que checar eso, pero podríamos subir uno el 25 de diciembre, güey, en navidad. La verga, ¿nos tocaría ese día? Nos toca ese día, es domingo. Domingo. Entonces podríamos grabarlo antes, obviamente, no grabarlo el 25, porque vamos a estar crudos, pero tenerlo preparado desde quizá unos días antes para, para tenerlo ahí, ya, ya íbamos viendo a ver qué pedo. Ok, ok, va, va, va. Se vienen épocas interesantes, fechas importantes. Exactamente. Yo, full pozole, para septiembre, yo amo el pozole, y sé que mucha gente va a decir, ah, este güey, no, pero créanme, cuando te independizas y comienzas a comer huevo, frijoles y sopas, maruchan todos los perros días. El pozole sabe la gloria, güey. Sí, güey, extrañas la carne en su jugo, el pozole, algo tan banal, como tostadas con, de jamón con salsita de tomate y su lechuguita, o sea, pero no me sale como le salía a mi mamá, güey, o sea. No, es que el sazón de, el sazón de mamá es muy específico. Sí, güey, sí, o sea, ahí te das cuenta, sobre todo cuando pruebas comida de otros lados, güey. Güey, algo tan simple, algo tan simple, a mí el huevo con jamón, he tratado desde hace años, que sepa cómo lo hace ella, no sé si le ponen menos aceite, más aceite, los deja menos tiempo, más tiempo, pero los de ella tienen una consistencia, que yo me los como y digo, hostia, güey, es gloria, pero yo me los hago y le hago así como de, eh, está bien. Son huevos con jamón, nada más es revolverlo y ya, güey. ¿Alguna vez le has echado leche al huevo? Leche al huevo. Una vez le he echado un sándwich. ¿Qué? A ver, no mames. A ver, contexto, es que vendían un, vendieron, empezaron a vender un pan, que era como bimbo kids, que era un pan bimbo, tal cual un pan blanco, pero te lo vendían en la tele como que era específicamente para niños, porque traía vitaminas y su pinche madre, güey. Entonces, en, en el, en el, en el empaque vendía azul con un chingo de colores y yo lo quería, pero me llamaba la atención que en el comercial le echaban como leche y la leche se transformaba en el pan. Entonces, no sé por qué mi mente dijo, dude, ha de estar hecho del, ha de saber a leche el pan, güey, ha de saber a leche. Entonces, entonces, cuando lo probé, dije, no sabe mucho a leche, le voy a echar, eh, le voy a echar leche. Y dude, lo sumergí en un tazón de cereal. Y huevos, no hay que me los ambuto, pues obviamente me manché todo. Me supo a gloria, güey, te lo juro. En ese momento, en ese momento. Luego ahorita ya lo pongo, lo pienso en retrospectiva y digo, Valverde, no mames, pero me supo a gloria, güey, te lo juro, güey, te lo juro. Qué extraño. Eso es muy extraño, pero lo respeto porque ahora es un niño. Exactamente. Pero un día, a ver, yo como el huevito con quesito, con jamón, o sea, literal, le echo quesito Oaxaca, quesito cheddar, mientras está todavía no en su 100% de cocción. Y le echo un chorrito de leche. Y eso lo hace como más cremosito al huevo. Uf, creo que es una de las mejores cosas que he hecho en la vida, así como decisiones culinarias. El huevo con tantita leche. Rico, rico. Pues man, vámonos porque se nos acaba la dinámica, no el tiempo, sino la dinámica. Se nos acaba el domingo, güey. ¿Cuál deja la dinámica? Se nos acaba el domingo. El domingo. El domingo. Pues bueno, Chile, lo que toca es irme a acostar en esta cama que está aquí, es lo que yo voy a hacer, honestamente. Si es que mi mujer no se puso ya a limpiar la casa, todavía tengo chance de bajar y acostarme un rato. Porque si se puso a limpiar, ya chingó a su madre, voy a tener que limpiar yo también. A huevo. Pero bueno. Chicos, pues muchas gracias por acompañarnos durante otro episodio. Esperamos les haya gustado la nueva dinámica. Obviamente, coméntenos, les gusta el cambio de cámara, les gusta también cómo estamos acomodados ahora, o preferían la anterior. Igual ahí podemos encontrar allí una base con equilibrio para que sea cómodo para ustedes. De cualquier forma, pues déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y pues nada, chicos, no olviden, no olviden por favor, que puedan suscribirse a mi canal, y suscribirse al canal de Uncharted Robby, para que tengamos más episodios del What If Podcast. No olviden también darle like, los likes son muy importantes. Dejar comentarios sobre alguna estupidez que hayan escuchado. Será. ¿De acuerdo? Yes. Mi hermano, pues nos vemos la siguiente semana. Yes, el domingo, probablemente lunes, algunas ocasiones para ustedes. O el martes, algunas otras ocasiones. Dependiendo, dependiendo a veces hasta los invitados, claro. Pero aquí estamos, muchas gracias por apoyar. El de Pipe se voló la barda, el podcast con Pipe Punk. Estuvo de huevos, ya lleva 15 mil, lo cual para un podcast nuestro, está, está cañón. Sí. Normalmente andan entre los 5, 7, 8, pero ese ya lleva 15. Muchísimas gracias por su apoyo, la verdad nos la pasamos bien a gusto en ese podcast. Para la otra hay que venirnos con el desayuno, ir pidiendo la comida, porque definitivamente va a haber segunda parte de eso, pero también, si queremos que sea especial, pues hay que darle su chancita, hay que darle tiempo, para que también este, pues no se pierda lo especial, básicamente. Entonces, ahí andamos. Próximamente en Twitch, yo próximamente en YouTube, con otro canal donde voy a estar subiendo cosas que no tienen que ver con Spider-Man, pero cosas que por ejemplo vivimos en Twitch, para que nadie se lo pierda, no haya pretexto, pero el enfoque es totalmente videojuegos y pendejadas, que se pueden hacer en una computadora, algo cara, básicamente. Ese es el concepto de todo. Señor Emilio, ¿algo más que agregar? Nada más chicos, bueno, también aprovechando el spam, pues también a mí me pueden seguir en Spider-Man Direct en Twitch, para que también me echen la manita. No tengo canal secundario, pero por ahí hay un canal de alguien que sube clips de los streams, entonces ahí le dicen. Que no se mame. Que le pase la monetización. Ahí vayan a comentarle, ¿no? Que se moje con la monetización, pinche perro. Pero bueno. Sí, sí, Sale chicos, pues nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.